¿Cómo están amigos? Bienvenidos a los resubidos Que tiene ratón, ¿no? Bueno, siento que ya no los he saludado tanto Perdónenme chavos resubidos Se me va la onda ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos A este nuevo directo Nada más déjenme ver, ahí está ya ¡Ay no prendí la cámara! Es que me choca porque cada que Cambio de pestaña, miren, se traba el juego Bueno, no se traba, se le pone como pausa Pero pausa absoluta, absolutamente Todo, ay perro, tú muy abajo, ¿no? Que va amarillo, banda, ahora Ahí está ya Andrea, Andrea, saludos, Moisés Ñanculeao Marcelo Chong, Juanín, el Stomp Troopa Ricardo Lazo, saludos, Rana Mágica, bienvenido Ahí está Ahora sí, vamos con el episodio 3, banda El favorito de muchos Ahí me veo gris No sé si es el mejorcito ese, ¿no? Hombre, Melendez, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahorita no, joven, estoy viendo directo de Batman en Yeshua Games ¿Qué? El resubido será, ¿no, bro? Saludos, Mr. Zagul Que me andaba incriminando el Mr. Zagul hace rato ¿A poco ya hice? Yo ni me acordaba la verdad en qué me había quedado Ya vamos a botar ¡Pau! Vamos, te viste azul, dicen Es que es la playera, bro, es la playera Ahí me veo como mexicano, ahora sí, miren Filtro mexicano es este Así, así, así no sé, no No, si este mejor, ¿no? Voy a comprar otra cámara con otro angular, yo creo Emi, saludos El Loco Alan, saludos Ernesto Rivera Acción Estalus, saludos Pmex, estaba hablando con el Zamb ¿Por qué mi stream no se ve así? Díselo, Brian ¿Por qué tiene este Elmex, bro? Yo también empecé así, Brian Hola, jefe Hoy era Star Wars Hoy era Star Wars en el Yesho Averso Como que hoy era Star Wars Si no ¿O qué faltó? A su máquina, el Gribus No, el Gribus Kurotsuki, gracias, güey Entonces, resulta que son siete meses del YouTube morado Mira, Kurotsuki Aquí Y allá Acaparando el Kurotsuki Muchas gracias, bro Ya son siete meses en el YouTube morado Desde en Borlasda ¿Ya viste Tommy Jerry de Snyder Cut? No, bro Va a estar mejor Star Wars De George Lucas Cut Porque va a salir Jair Binks, bro Va a salir qué pasó con Jair Binks Muy bien, Kurotsuki Muchas gracias, bro ¿Sí llega? Ah, sí Ahora sí, perro General Véngase pa' acá Papacito El sable Canon Dove y One Es morado, banda ¿Así se la sabían? Es que Yoli Kion está jugando algo de Star Wars Ah, sí, cierto A ver, dale, perro ¡Ay, no! Hizo la suicidación Ese no es el comandante Cody, bro ¿Por qué trae hombrera? ¿Por qué el comandante Cody trae hombrera, banda? ¿O no es Cody? ¿Qué está pasando? Vámonos Vámonos Hola, Nelly Si tú cubrebocas Dice Victor No, bro Lo que pasa es que Es la variante, bro Pero ¿Saben en Utapau? Ya ven que hay varias Hay varias como cosas Extrañas Entre ellas Han visto que existen tropas Como de Como de Soldados encubiertos Que son negros Son de color Como oscuro Los Shadow Trooper Algo así No manches ¿Por qué no se puede pasar? Pues Esos vatos salieron Ah, ya mate No manches ¿Por qué no me dejan de aquel lado? ¡No! Lleva hombrera Porque No te importa Dice Moisés Gracias Moisés No manches Cero monedas Y bueno Esos vatos No salen En la película Ni nada Y de hecho En esta misión Están dos campañas Clon Que es la 212 Y la otra Los que son grises Los grises también tienen figuras Pero no me acuerdo Cómo se llaman ¿Alguien se acuerda Qué legión es? Ajá Y cómo subo, bro Eso pa' qué Esta misión No me acordaba De absolutamente nada Legión gris No creo Jean Pierre Ya se va a llenar La barrita Pero si este Está buena esta misión Porque No sé Tiene muchas cosas Y creo que es donde Se ve más perrones A los clones ¿No? ¿Para qué es esto? Creo que es para que Brinque este bro Ah Ah Simón Legión buitre Es que son grises Bro A nadie le importan Dice Brian Brian Pelangocho Shadow Trooper Es el imperio Papacito Se nota que no le sabes Star War Que no es la legión De Wolf Una gris No, no es la misma Moisés O si será la misma No, bueno Es que si son Shadow Trooper Si se llaman así Bueno Son los Special Ops Trooper Son igual bro Son igual ¿Qué peces? ¿Cómo saco eso de ahí? Sepa la bola A ver Ven para acá Papacito Pero ¿Cómo? ¿Cómo me subo ahí? Creo que Creo que ahí Todavía no se puede ¿Verdad? Todavía no se puede Brian es gris Solo es azul Brian es gris Solo lo azul Lo oculta Dice ¡No! Otra vez Valió chile Lobby One A ver ¿Para dónde es? Hay Shadow Trooper Shadow Clone Trooper Y Shadow Stomp Trooper Ya ven Ya ven Banda Ya ven ¿Ahora cómo me regreso Banda? Imagínense que si hubiera sido La pelea de Obi-Wan Contra Grievous Todos en el cine ¡Ah! Bueno De por sí en el cine Si me quedé de ¡Ah! Porque lo matan A balazos Al general Tontín Así de ¡Ah! No más Está súper Ultra entrenado Han matado Un montón de Yedis ¡Piu-piu! En la panza Muerto Para ser Don Terreno Alto No salta muy bien Y otra vez Tengo que Subir bro J. Gerardo ¿Cómo estás? Tenía Coli y Cosis El fuego interior Creo que sí bro Estaba rudo El grave Es El tumbas También le dicen El tumbas Ah miren Ahí hace rato No se podía A ver I have a plan Ah vale Caca Mi plan valió Pilín Gael ¿Cómo estás? Míralo Todo un máster Jorge Cam Bienvenido Jorge Creo que Obi-Wan Se mató Ah no ¿Y las monedas bro? No manches Necesito las monedas Necesito monedas Si no No voy a ser Un verdadero Jedi Por primera vez A ver No se puede subir Vaya valió caca No No Pues ya Definitivamente ya No manches Ya vieron mi barrita Ah Yo digo que Vamos a repetir Esta misión Banda Bueno a ver Y en Star Wars Que sería el equivalente A los Pumas El Nexu El Nexu Yo creo ¿No? El que sale En Geonosis No manches No llega Es por acá Entonces Vanda Se cae De la iguana Como en la película Y dice Elie Sánchez No es una iguana Bro Es un baráctilo Es un baráctilo Y su nombre es Boga O al revés Bro Pero Hola Greenbus ¿Cómo está Mi Greenbus? Todo sopenco El comandante Codiano Pues no era Emilio Gómez Así fue Cody F Aquí se murió Cody Banda Ese era Cody General Genérico Se llama Quiero repetirla Necesita monedas Que le donen Dice Dice Diego Todos los youtubers Necesito monedas Bro Necesito monedas Que incivilizado Dice Cevitas ¿Cómo estás Diego Nar? Por la parte de arriba Se llega en el puente Y de ahí a la choza Llena de monedas Pero necesitas un personaje Que salte mucho Si no No puede hacer Que un Jedi Si no No se puede hacer Lo de Jedi auténtico Según yo Si se puede Pero me morí A lo tonto A ver A ver Ya de una vez No de una vez Andrés Norberto Muchas gracias Bro ¿Cómo estás? ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye de aquí! El Mace Windu Reporting for Duty Decía en el Battlefront ¿No? Mace Windu Reporting for Duty Yo me acuerdo Que Boba Fett No me acuerdo Que decía Boba Fett A A Am Am un día A M Decía como algo de Am Como de apuntándole A los enemigos ¿No? Am A M Y ya Algo así decía Boba Fett Am Algo así decía Pero yo siempre decía Que decía Boba Fett Am a Leia Y cuando jugábamos Con nuestros monos Decíamos que eran novios En mi canon Boba Fett Y Leia Eran pareja Hola Mariana ¿Cómo estás? ¿Este bro Si llega hasta allá? Sí, ¿no? A ver Puro inútil Te dieron bro Dice A fuerzas Como en pollo robot De hecho Bueno No sé si alguna vez Creo que nunca lo he contado Pero cuando jugaba Con mis monos Siempre jugaba Con mis primos ¿No? Sobre todo Si eso es cierto ¿Por qué Reba No le ha hecho un video? Dice Koratsuki Es que yo Como no tenía tantos monos Teníamos que improvisar ¿No? Y nos creábamos Nuestras historias Bien tontas Pero estaban más chidas Que las de Disney Eso Eso que ni qué bro Por ejemplo Padme Era aprendiz de Grievous En mi canon Porque de hecho Grievous y el imperio Podían convivir Estaban en el mismo En la misma continuidad Desinformado desde chiquito Dice Diego ¿No? Y eso lo hacía Porque no tenían No tenía más monos ¿No? Entonces Grievous Era amigo de Darth Vader Incluso Cuando llegué a tener Un Darth Maul Darth Maul era Compa de Darth Vader Porque no existían Como diferencias ¿No? Entonces yo siempre Yo siempre fui imperial ¿No? El imperio siempre ganaba Según Wikipedia Estaba la 212 Aparte de la 501 Unidad de tanquistas Y la Iron Trooper Dice Moisés Entonces eran 3 Fíjate Salvador Milian ¿Cómo has estado? Muchas gracias Salvador Muchas gracias Gracias Salvador Pero si eran compas ¿O te los inventabas? Dice Cristian No, si eran compas Si eran compas Yo me acordaba Que esta misión Estaba más larga Yo pensé que Naturalmente Llegabas hasta aquí Era más fácil así Richard Hernández Gracias bien Bienvenido a los miembros Como usted le hace Está bien Pero Hacen las secuelas Y se queja No, no, no Y eso es lo más Lo más normal Porque de hecho Como les digo Que no tenía tantas figuras Tenía que improvisar ¿No? Entonces El médico de los imperiales Era un geonosiano Era el vato Que hacía las pósimas Para curar a los Stomp Troopers Obi-Wan y Gribus Obi-Wan a Gribus Lele Panchita Y que se la abuela Yengo aliado ¿Qué? Yengo aliado Con Maze Ni se nota que Yisho está detrás De esto Dice ¿Cuál era la? ¿Cómo que la gris De todas esas? Dice Moisés Ah La legión gris Pues la de tanquistas Ha de ser Bueno, no Tendría que ser azul ¿No? Tocar es mucho mejor Que la última trilogía Y así cuando iba teniendo monos Pues ya iba agregando personajes ¿No? Bueno, iba agregando roles Al A mi A mi canon Muévete Muévete No se mueve Videos 10 razones Porque Paz Me engañaba Anakin Con Benco A Dinaros Inserte Miratora Exagerada Y clickbaitera No Y en ese tiempo Yo no tenía Benco A dinero Si no ya Ya tendríamos un mame Todavía más perrón Maze Windu Con Barack Obama Así es Will Smith Y Barack Obama The Force Wars Muchas gracias Síguela Sí, bro Dice Y que Inventando mis 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 películas Así lo haré The Force Wars Muchas gracias, amigo Nos falta una pieza ¿No? Ah, no, ya Ya está completo Yo pensé que ibas a jugar El juego más vendido De febrero No manches Que el FIFA Sí Ay, no Espérate Soy un niño Como hice toda mala misión Porque ni hice Lo que me dijeron Hijo de su Pink Floyd Sus películas Porno Dice el peluito Déjenme Acuerdo Que otra cosa Hacíamos Bueno Jengofet También convivía Con Darth Vader En mi canon Porque pues No existía No tenía Boba Entonces Pues ya sabrán ¿No? Chale Si la voy a Echar para allá Va ¿Se han dado cuenta Que los jefes En Lego De las precuelas Por lo general Tienen 10 vidas? ¿Los de la trilogía Original ¿Cuántos tienen? ¿Vieron cómo brincó Y realmente no le di? En tu canon Molly Vader Eran pareja No eran panas Eran panas Porque Vader Si andaba con Padme En mi canon De hecho Ahorita me acabo De acordar Me acuerdo mucho Que Según O sea Jugábamos A que A que Vader Le decía a Padme Que ellos estaban Haciendo el bien Pero Padme No sabía Que eran En imperios Ella pensaba Que eran Eran buenos Pero no Vader era malo De hecho Palpa Lo tenía En versión Pirata De episodio 1 Lo que leía Eran hijos Dovey Wand Y Sally Sánchez No Luke si estaba Con los rebeldes Pero leía Si estaba Con Vader Me acuerdo No 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 Eran otras Historias No Eran otras Historias Padme Tonta Hasta en tu canon Es que nunca Me cayó bien Padme O mi Melendez No Y Luke Lo trataba Peor Yo creo Que por eso Nunca Me encariñé Con Luke Con lo Siento Lo tonto De Padme Esa si se la Creería Nada más No la engañó Bien El Anakin No jugaba Solo J-R Jugaba Con Con algunos De mis primos Y con una De mis primas Mi prima Ya les había Chido al canon Mil veces Mejor que la Secuela Ese René ¿Por qué Me sacaron Con Jair Binks A Mace Ah bueno Iba a decir ¿A qué Idiota Se le ocurriría Poner a Mace Windu Y Jair Binks Juntos En una Historia De Filoni ¿Qué pasó Bro? ¿Qué pasó Bro? La mejor Historia ¿No? Típico Machito Denigrando a las Mujeres De Star Wars No Y a Luke Le iba peor A Luke Le iba peor Erick Mauricio ¿Qué hace Mace Windu Con Jair Jair Binks? Pues dile Pregúntale a Dave Filoni Bro También lo hizo Y no Y dejar eso Le puso Novia Novia Le puso Novia Jair Binks El gran maestro Gato Saludos El gran maestro Gato Beso Canónico De primera casualidad No fuiste el asesor De JJ Lo que sí me acuerdo Es que cuando jugábamos Con los monos El Palpatine Tenía la voz De De Senador Senadora Amidala Y Y me dio mucha risa Que en Clone Wars Tiene Esa voz Senadora Amidala No bro Lo que pasa Es que Jajaja ¿Qué ves con el Yoda Tiene que sacarse el sable Para caminar rápido? Jajaja Pero Me acuerdo La primera vez Que vi Clone Wars Del 2008 Y oía a Palpatine Hablar Dije Nos robaron La voz De Palpatine Jajaja Era Era muy chido Jugar con los monos Creo que Si lo extraño Si lo extraño Pero bueno Hoy en día Ya si te pones A jugar Pues ya no estaría Tan divertido Jajaja Bomba Jedi ¿Dónde? Dice Just right ¿Le puso Novia Para el dolor De los Sims? Ah Yo creo que sí Bro Para que dijera No más Talia Jarvins Tiene novia Jajaja Saludos Boises ¿Tú fuiste El actor de voz De Palpatine? ¿Te imaginas? Video jugando Con tus figuras Según tu canon Pues eso es lo que hizo Pollo Robot Y lo hizo de una manera Excelente Estaba recordando Que Luigi's Mansion Se puede jugar De a dos Tú y Cass Dice Miguel Adrián ¿Se puede de a dos? ¿Pero así chido chido? Porque el Mario Odyssey También se puede Pero no está tan chido Saludame Como Palpatine Dice Saludos Mister Saguls Saludos Mister Saguls Algo así habla ¿No? Ese Baby Yoda Se ve muy raro Dice Es Baby Yoda Lesionado Ah que todavía Son panas Ya los iba a masacrar Para un Lord Seed ¿Por qué los Wookiees Tienen cosas para Lord Seed? No sé bro Saludos Sam Era buena idea Si no lo hubieran hecho Ya Sam Emilio Gómez Saludos JP Rex Saludos Vamos a ver Cuando murió Yaba Dice Víctor Ahora sí Aquí sí sale El emperador Cricoso Ni habla así Dice ¿Cómo no Mariana? Pero es que Son frases Muy certeras Ay no La marcha imperial Copyright seguro Oigan No le estoy volando Los oídos Con mi micrófono Porque ahí dice Que se está volando A su máquina Dijo el Obi-Wan Digo el Yoda Ahsoka No puedo matarlos Sirvieron conmigo Toda la guerra Yoda XD Que los mate A todos Dice Yoda XD Ahsoka Chillona Es como yo era una Jedi Y no entendía Banda No entendía No entendía lo que era Disfrutar Masacrar Soldados Panas Mucho XD Dice Mete cuchillo Saca las tripas Mate los Total son clones Dice Pues sí Hacemos otro No hay pex Hacemos otros La ciudadana La ciudadana La ciudadana Del doblaje Del doblaje bro No aprecias la paleta De colores Es que cambia ¿No? Ay perdón Chewbacca Te metí un sablazo Vámonos Con el primo Dice que Mace Dice que Mace Dice que Mace es el que Le da el apodo Pero bueno No el apodo El rango De ciudadano Pero es ella misma Diego Sandoval ¿Cómo has estado? Muchas gracias Gracias Diego Que los mate Dice No manches Esta misión Ha de estar bien Perra larga Porque vean Cuanto tengo De Jedi Changos Pero Yoda Yoda hasta bailó Con ellos El break dance Oh Si es cierto Si sabían que Trae Easter Eats Los DVDs De las películas Chewbacca Redemption Chewbacca Redemption Gracias Diego ¿Cuál legión De Queenland ¿Cuál era la legión Que tenía Queenland En Kashyyyk? Tan siquiera una ¿Cuál legión De Queenland? Pues es que era La misma de Yoda Porque de hecho Esa legión Se la compartieron Bar No Barry no Luminara Unduli Queenland Boss Y Yoda Eran los que Tenían la misma La misma legión De hecho Queenland no tenía Legión a su nombre Porque como siempre Andaba en misiones De incógnito ¡Ale arrancan los brazos! ¡No bro! ¡Ese no! No me acordaba Que si arrancaba brazos Buen detalle Buen detalle Yo hice un video De todas las veces Que Chewbacca Arrancó brazos Que legión Que legión tan Compartida Se parece A una morra Que conozco Dice El Brian Y este Si Queenland no tenía Legión Por eso Porque siempre Andaba en misiones De infiltración Por eso Terminó siendo Un Lord Seed Prácticamente Bueno no terminó Así Regresó al lado Del bien Pero en los dos Continuidades Le pasa lo mismo Al bro ¿No eres Wookiees? Todos chillones Eran dos soldados Contra un Wookie ¿Qué oportunidad Tenían los soldados? Ah pero no fuera Un Ewok Porque ese si Mata 15 Ese si te mata 15 soldados Aunque le estén Apuntando en la cabeza Así a quemarropa El Ewok Los mata El ejército Clonzy Fue mejor Que el ejército De todos los tiempos Dice Aguidor Si nos ponemos Estrictos Por lo que hemos visto En desarrollo De campo de pelea El ejército Que tenía La antigua república Del escuadrón Habok Donde está Los Republic Troopers Esos vatos Estaban locos Es donde Es el Donde Jace Malcom Enfrenta A Darth Malgus Cara a cara Con una granada Para mi ese es El mejor ejército Que han tenido Lastimosamente El escuadrón Habok Se deshace Casi casi Al principio De Del juego Moisés Morales Muchas gracias Acabo de regresar Después de mucho tiempo Que te gustaría Que fuera La trama De Tebat Batch Crees que salga Cody O por fin se revele Que le pasó Sería el momento Sería el momento Indicado Moisés La verdad Muchísimas gracias Moisés Oigan No lo sé apuntar Ay es que no puedo Lo voy a apuntar acá Voy a apuntar Los que han donado Anda Para ponerlos En la descripción Los apunto En mi cel Los apunto En mi máquina De escribir Invisible Acá los pongo Sam ¿Por qué ves? Siete veces Acá papacito Oye Quedamos que ibas A subir video hoy En Yeshua Revan A las siete de la mañana ¿No? No manchen El video El próximo video Les voy a hacer Un spoiler Ahorita no lo he acabado Y ya va en treinta y ocho Minutos Así que Así que Para que se preparen Pero si Moisés Yo creo que Sería el momento Perfecto para revelar Qué pasó con Cody Y yo creo que van a acabar Con varios temas Espero que también El de la bestia Silo La verdad Nos apunta junto A los nombres De los dinos Todavía tengo esa lista Kurotsuki Todavía lo tengo Yosa Se Hola preciosa Viene a desearte feliz ¿Qué? Feliz día Besos en la coca Nikoni Anótalos En tu corazón Dice Nikoni No me deja anotar Nikonibro Treinta y ocho minutos Hizo fucking big Dicen Está pesadón Córtale los brazos Pero a ver A ver si en el de Bad Batch Saca lo de la bestia Silo Y todo ese tema ¿No? Que ya Bien olvidado Por todos ¿Qué es esta cosa? El Delta Squad Sale para explotar Fuera de cámara Dice ¿Te imaginas? Te van a decir El Bad Batch Fue contratado Para esta misión Porque el Delta Squad Murió Fin No manches Hermoso Míralo 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 El Chihuacá Míralo Vámonos Yujú Andrés Norberto Fan Sería buen momento Para que hablen De Cody Elote malo Que lo digamos En una novela Dice Capaz No lo dudes Ni por un segundo Sebastián ¿Cómo estás? Sebastián Bienvenido Ya hablé con Jorge Sebastián Me dijo que te iba a mandar Whats A lo mejor mañana te contacta Las apuntas en la cartulina Invisible No bro Las apunto con tinta invisible En papel invisible Buenas noches Rat Pack Yo también estaba jugando Lego Pero el Ninja Go ¿Qué tal están esos? Ninja Go fue una de las sagas Que más pegó ¿No? De De este De Lego Saludos Rat Pack Bienvenido amigo ¿Tú crees que la serie De que no vi Cuente los relatos De la novela? No creo que Bueno es que Es que bueno Poniendo en contexto En la novela Obi-Wan si se comunica Con Qui-Gon 38 minutos Y de algo que no es canon Le pusiste el mismo esfuerzo Que las secuelas Dice Oh Oh Silo Neal mejor Un rellenazo De las hermanas Martes Ya que nos revelen Que pasó con las hermanas No eso si llama la atención Ojalá se dé el origen De la roca ¿No? De De Yeud La playa de Cachirro Bueno se pronunciara Como Cachirro ¿No? Idioma Wookie Van a la playa De Cachirro Saludos Chuy Morales Bienvenido Aquí fue la peor pelea Para estos vatos Aquí llegó la ofensiva Droide Y casi valieron Pilín La roca Skywalker Dice Mariana Le veo más cara De Palpatine A la roca esa De un clon De Palpatine Fallido Que terminó siendo Una piedra Olvidado Olvidado Gregor Ese men Nomás salió Con droides Y le dieron Por muerto Y aparte Lo matan En Rebels Oye bro ¿De dónde regresaste? No sé XD Me muero El Gregor Si se pasaron Bien de rosca ¿No? Si porque Cuatro episodios No fue suficiente Para contarnos Sobre las hermanas Dice Lo peor es que Esos capítulos De las hermanas Yo ni siquiera Había visto Uno de ellos O hasta después No Mis monedas Espérate Yoda Voy a morir Vale Caca No Mi True Jedi Mi True Jedi Está valiendo Pilín Vamos Qué pegs Son un montón Ese juego Es muy violento Por eso YouTube Lo desmonetiza Vale Caca Volé 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 con una mina A Kurotsuki En pedazos Así es Vale Chetos Jeje Ahí se murió Yaba Dice Víctor Lo voló una piedra También Nadie supera Gary El Stormtrooper Ese tipo Le sabe Le sabe Con la estrella De la muerte No manches Vale caca Nos están Balaseando Nunca te di Porque a las plantas Le sale dinero Pero bueno No me disparen Bro No Le estoy diciendo Que no Y me dispara La barcaza Estaba en Kachik Ay Mugres Zanahoria Se metió Al piso Eva Anda al piso Kachik Tiene varias Cocidas Muy interesantes También por eso Fue de los últimos Videos Que todavía hice Cortitos De datos Uno de Kachik Hola Por acá También Saludos Ratpack Muchas gracias Por el apoyo Generalizado Hay una mina Una mina Una mina Ven Ya no les dispare Chuvaca Mugre Yoda Ya se fue a matarlo Según Que no jugó El Zelda En la hierba Salen rupias Tienes razón Cortitos Ay no Perro droide Déjame en paz Yo nada más Soy un obrero Dice el Chuvaca No me mate 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 Ay dios No tonto No manches Y me quitan Cuatro monedas De las chonchas Correle Chuvaca Correle Papacito Mujeres Monos Aquí andamos Diablo Divina Saludos Se me hizo jugar El Fallen Order Hasta ahorita Que te ha parecido Está bueno o no Yo ya espero Otra entrega Si la neta Una chulada Perros droides Lo que me encanta Es que el droide Comandante Dura más que todos Los demás Eso está muy bien Aunque la película Hace lo mismo ¿No? Que trata mi buen Que te vas a tomar Unos días de descanso Está bien Unas vacacioncitas Disfrutalas con tu pek y cas Checa lo que te mandé Y si que fina Perdona mi que fina Lo checo Acabando el directo Me envuelas a mandar mensaje Porfa si que fina Muchas gracias No bro Pero como vacaciones Yo solo bro Yo solo Acabo de darme cuenta Que aquí Ya se venció Mi sub Dice Rat Pack ¿No eras becado bro? Mugres droides No dejan de llegar And they don't stop coming Ya viste el canal de Jorge Ya me suscribí Fui el padrino Mañanista a la lista O de nuevo Me quedo fuera Dice yo Estás dentro de la lista Yo No manches Vean este gentío Me la regaló El Kurotsuki Dice Rat Pack El Kurotsuki Que Becó al bot Se pasó de rosca No manches Visto Lo peor es que No entiendo Cómo hacer Que no me peguen Ah la madre Son tres Uy una mina Una mina Aguas Jito mi Vesto becado Ya hablaron De cepillín Ah que falleció Cepillín No manches Y andaba bien mal ¿O no? No Ya tenía rato Muy enfermo Se murió ayer Creo No fue hoy ¿Qué? Solo por ser Boz lo discriminan Hay varios seguidores Bot y su ¿Qué? Yo espero que se rifen Con la de droids Contando historias Cotorra Dice el Felwinter Tienen Tienen buen material Con todas las series O sea Como que regresando Al tema Más allá de The Bad Batch Son muchas series La del acólito A ver qué tal Banda Según el análisis Del tráiler De la remesa mala Al parecer Volveremos a Onderon Es posible que Vamos a So Guerrera Y al novio de Ahsoka Lux Bonteri Lux Bonteri Tiene cierre En la novela De En esa novela Se muere Creo O mencionan algo De que está Combatiendo Es que no me acuerdo Creo que en la de Rebel Rising Se menciona Lux Bonteri Que anda Haciendo parte De un De una De una célula Rebelde Pero no me acuerdo No me acuerdo Si se muere ¿Alguien sabe? Pero es que es una mención Que no Es que no lo mencionan Por su nombre Tiene otro nombre En Monterrey Le hacía A las luchas Según como El show de WWE ¿Quién? ¿El cepillín? ¿De qué estamos hablando? Creo que si se muere Dice Eric Bak Sí Pero es que no crean Que es una mención Directa O sea No es como de Ay Lux Bonteri El de Clone Wars Que una vez Fingió ser novio De Ahsoka Se murió O sea No dice eso ¿No? Pero ¿Cuál es el número De Legión de Yoda? La de Gris La Es la 300 y pico Algo así No me acuerdo O No, no es cierto A ver Ahorita te digo No me acuerdo Lo mencionan en la novela De Battlefront Inferno Squad En la novela De Battlefront Inferno Squad Sí, verdad Es en esa No es en Rebel Rising Tienes razón Sam Creo que sí es en esa A ver Star Wars Comandante Comandante Gris Es la Legión ¿Qué peso? ¿Qué no tengo Inter... Ay, todo tonto Con razón No me llegan mensajes Ni siquiera Tengo prendido Los... Ni siquiera Tengo prendido El Wi-Fi Es la 69 Dice Gabriel La... 41 Ándale Sam Sí No, pues sí La 300 Me quedé cerca Elite Corps Cuerpos de Elite Comandante Gris El número 1004 Era el comandante Gris Eh... Sí La 41 Cuerpo de Elite Cisepillín Creo que en Monterrey Es el lugar De los que caen En el olvido En Ciudad de México Como... Como Mario Basares Entre otros Creo que Monterrey Es el lugar De los que caen En el olvido En Ciudad de México Como Mario Basares Pero ¿Por qué? O sea, como que allá Se van a hacer Lo que no pudieron En otro lado Puede ser Por la... Hasta por el tipo De televisión, ¿no? John Marston Te agregué en Xbox No pasó... No pasa nada Ni literal No pasa nada Porque no sé agregar gente Lo siento Saludos John Marston El Pichula ¿Qué pedo jefe? Tengo vacaciones Ya puedo ver los lives Saludos desde La Pexi otra vez Saludos El Pichula Déjate a punto Hola El Pichula Diles hola A los seguidores Ven Acá De este lado Hay mucha programación Basura Dices Sí, eso sí lo he visto Diles hola Ahí estás, mira Aplaude Pero sí Es la... Entonces la Legión 41 La de Gris Gracias Rat Pack Saludos también Dile hola al Rat Pack Pues vámonos Así... Me falta... Me falta una sanoria ¿Tu saludo está más caro? Que diga hola especialmente Saludos al Pichula Entra Junior Dice ¿Qué es el Pichula? ¿Significa que es chido? Hay mujeres droides No, no es el Nene ¿Quién es? ¿Quién es el de ahí? ¿Quién es el de ahí? Es Yoda Pues lo mataron Pues lo mataron Se atravesó Y lo mataron Es que... ¿Quién está matando? Oigan Tengo que matar a la Yarrio Saludos Rat Pack Muchas gracias Ya no lo van a matar Mira, ya no lo van a matar Sí, está Yoda Ya no lo mataron Gracias Rat Pack Ya va a ganar Ya va a ganar Ya va a ganar Mira, ya va a ganar Si Chewbacca hiciera algo Ya me hubiera ayudado Que dejes de matar Maldita sea Dice Es que... No sé si te lo marqué directo Es que estoy en la compu Gracias Rat Pack Ya pagó Rat Pack Por su saludo ¿Ya viste? No lo matan No lo matan No te asustes Pero se supe a una niña ¿A quién estoy usando? ¿A quién es ese? ¿No sabes? ¿Quién es ese? ¿A quién? ¿A quién? Dice que Baby Yoda Viejito mata gente Dice George Barstom Emilio Gómez ¿A cómo el saludo de Koi Koi? Unos mil varos Dice Voy terminando mis clases Saludos para Cassie Junior Dice Angelo Saludos Angelo Gracias Emilio Gracias Dile hola otra vez Hola Ya Hola general A mil quinientos A mil quinientos Dice Silver Winter Rat Pack te saluda Rat Pack te saluda Ay miren Hay una bola aquí ¿De qué trata? Te bad batch Ya no volvió el ratón Dice José Alberto No ya sí Ya no regresó el ratón Y te bad batch Pues lo que estábamos Viendo es que O sea lo que yo me di cuenta Solo Es que a lo mejor Trata de Onderon Miren ¿Qué traes allí? Un Stormtrooper Y Gia A ver Traete a tu Yoda Sí Enseñales tu Yoda José Alberto Seguramente Se va a tratar algo así Pero yo espero Que aborden otros temas ¿Verdad Sam? Que yo solito Investigue eso Saludos 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 Ya mero los seis meses Acá Pero quién sabe Porque No sé Cómo vayan a abordar El tema de eco ¿No? Saludos Gabriel Sí le sabe La coico O sea no sé Cómo vayan a abordar El tema de eco Porque acuérdense Que eco se quedó Con The Bad Batch Y como No sé Eco todavía le servirá El chip Del orden 66 The Bad Batch Tiene el chip Del orden 66 Está muy raro ¿No? No le sabes A The Old Republic Dice Mariana No manches Mariana acabó Todas las campañas Los aplasto En la roca Fin Dice Es pelwito Pero no se vio En la pantalla Bro Pásale el mando No queremos No queremos Ver cómo Queremos ver Cómo juega Coi Coi Allá le va Allá le va Echando ganas Pásale el control De seguros Más pro que tú Dice el que pida Saludos a Casey Coi Coi Ya tengo Su vinito Todavía ni nos Acabamos el otro ¿Tú crees? Un paseo En las aguas De Cachic Ophelia Guerrero Saludos Miguel Ángel Chan Saludos Oye Trailes a tu Yoda Para que lo vean Trailo Está ya tirado En el cuarto ¿Por qué va tan lento esto? Esa es Likifina Muchas gracias Dilo a la Likifina Dilo a la ¿No? Hola Dile Hola Hola Si el ejército De los separatistas Hubieran sido personas Los Jedi Los matarían Dice el locollón Supongo que sí Porque acuérdate Que los separatistas También tenían otras Facciones Por ejemplo La Tecnunión Eran marcianos Lo bueno es que Cuando atacaban Otros mundos Usualmente Podía llegar a ver Milicias del planeta Y eran humanos Eran aliens Simplemente el caso De Minban Un Ark 170 ¿Y eso de qué funcionó? Ah Míralo No llegaba No creo que llegue Rompe las algas Dice Alejandro ¿Estas? Esas no son algas Sí Yo me acuerdo Que mi Ark 170 La compramos En un puesto En la Lagunilla Es un La Lagunilla Es un tianguis Que está ahí En Tepito Un lugar Pues bastante peligroso Pero los Fines de semana Hasta la fecha Se pone un tianguis Y me acuerdo mucho Que compramos El Ark 170 Ahí creo que En 400 pesos Está en Texcoco Dice Victor Ahí salió Todavía la tengo Pero está Está medio rota Porque si la jugué Los cañones Están rotos También como Los Umbaranos Eran separatistas Ándale los Umbaranos Ahí donde El Pong Crel Les dan la morse Pero a los clones No No llega Vale Acabámonos Andrés Muchas gracias Otra vez La escena Danakin Y los separatistas En Mustafar Aún meriza la piel De Darth Sidious Nos prometió paz Pobres vatos También Ahí te das cuenta Que todo el mundo Fue utilizado Por Sidious Todos Hasta Anakin O sea Hasta su matón Personal ¿Cuál es tu top De películas? Dice Marcelo Chong Nada más Estoy seguro Que mi favorita Es el episodio 5 De ahí en fuera Pueden ir intercalando Pero yo creo Que el episodio 5 Sí Para mí Es lo mejor Que tuvo Star Wars Está muy perrón Xochimilco Dice Fabio ¿Esta es la 501? Son azul Ah no Son verdes Sí son verdes No salió Gribro Pésimo Canon Aguas No salió Gribro Saludos Saludos Pau Sanz Perdóname No te había visto Ahorita le digo Que tomas saludos Saludos Andres Bienvenido ¿Cómo estás? Oye Andres No he prendido Mi play No es por otra cosa Y el Rusty Ese es de los mejores Chistes que he visto En Lego Cuando llega El Rusty Sobreviviente Del orden 66 Que dice Hey También sobreviví yo Y Obi-Wan Hey Miren Es nuestro amigo Porque obviamente No todos los Jedi Se conocían Pues imagínate Eran un montón Dylan Astorga Saludos Cuando Anakin Parte Cuando Anakin Parte a Poggle Está bien loco A Poggle El menor Yo estaba seguro De que Poggle Se moría en la novela De Tarkin No prendió la play Y entonces ¿En qué está jugando? Dice En la PC ¿Qué no se notan Los shaders? Kurotsuki Llamero Llamero Somos Jedi De verdad O sea Lego me está diciendo Que el consumismo Te hace mejor persona Lo parte a la mitad Dice Galle Cardiel Entonces ¿Quién es el que se muere Entonces En la novela de Catalyst? No me acuerdo ¿O es en la de Tarkin? Tiene mucho que las leí La verdad Ah no había visto Que tenía mi cubeta Poggle Lo parte en dos Verticalmente En Mustafar Dice Shadow Witness ¿Para cuándo Un top de mejores películas? Dice Ángel No Eso así no O tal vez Algún día Así como de Video de relleno ¿No? Y el por qué Me parecen buenas Es que por ejemplo Episodio 1 Me gusta bastante Me recuerda Mi época joven Apenas se dio Cuenta del mensaje Del ego No lo había notado Creo que es puro consumismo Compra mis productos Dice el ego Creo que ya nos podemos Ir más rápido A ver ya Ya se juntó La barrita Vamos Ja le gusta Episodio 1 Dice Héctor Está bueno Está bueno Pero los boomers No bro Es que yo cuando estaba En el cine Lo que sentí fue Simón Don Simón Ya sabemos Señor Ya Ya sabemos Que si Darth Vader Arruinado Que como va a ser Anakin También la escena De Wat Tambor Cuando Se está escondiendo De Anakin Ah que ahí acaba La escena Que está detrás De la puerta Hay un men Que dice que hay Parecidos en escenas Del trailer Con el planeta De Silukami Ya empezaron a especular El regreso Del Deceptor El granjero Ah el de la Twilight Chula Ese men Que encontró Eso Ese men Que encontró Eso eres tú De hecho yo te lo pasé Hace rato Por Whatsapp Que bueno que me acordaste Es que Sam Si ve especulaciones Yo puros datos Concretos De Lego No van a andar Hablando Que dice Más Legos Mejor persona Dice Mr. Brickside Pero no había visto Quien era Mr. Brickside Tiene un punto Saludos Y que fina Pues tan chido Que te digo Hasta la de Kylo Que De que estás hablando Y que fina Nada de Kylo Está chido Acabo de sacar El Chocobo Gordo Dice Ah ya ya llegaste A esa parte bro Este también Lo saqué yo Espero que te Bad Batch Trate de Sobre los Geonosianos Eran médicos Del imperio Mientras Albeder y Grimus Se peleaban Por Padme No creo bro Que le pasa A esos Que coleccionan Legos Dice O sea yo A poco Si coleccionas Legos Yo tengo Muy pocos No lo considero Colección El Yoda Como Brinca bien Perre Para cuando Sale tu novela Dice Bau Uy No bro Voy a hacer una novela Donde arregle Las secuelas Bro No hombre Nada más A mi se me ha ocurrido Oigan y mi compañero Para cuando Final Fantasy 7 Le faltó Leviatán Y el Bahamut Con invocaciones Lo que pasa Su nave El diseño Está chido Al menos Al menos Al menos Dice Lego for life Al que Fina También Le Le echa Lego Oigan y Yoda Súbete Yoda A ver Donde está Necesito A los dos Como los voy a subir A los dos Banda Me llevo A Chewbacca Confirmado Yeshua que tica Las colecciones Porque no son Hot Toys Que no son Lily Lady Bro No manches Lo Lily Lady Ay Es que tener 372 Legos Te hace mejor Persona Si a huevo Que si Como hijos No Dice Si 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 Debe ser Debe ser la gente La que está mal Dice Pensé que si Te podías meter Ahí Por qué te ríes Ratpa Que pasó De qué te ríes Bro Es que aquí Y aquí Que peces Le aprieto Y espero Que llegue Tienes que romper Las plantas ¿Cuáles plantas? No sube El Yoda Estas de aquí No manches Que nada más Por eso No son las De aquí Va Pregunta Seria Ah Tienen Razón Pregunta Seria ¿Qué pasó Con las batallas Activas En la orden 66? Hay varios Casos Te recomiendo Leer Dark Times Donde salen Muchas batallas Así que Quedaron a la mitad Me gustó Un montón Una parte Que sale En la de Purge También En los Comics Purge Donde Un clon Se comunica Con Vader El turbotanque Fue el último De lego Que compré Lea Estefanía Dice Moisés Estoy leyendo Estefanía Moisés Mira Conectados En los Comics Purge Hay una parte Donde Un clon Le manda Le manda Audio a Vader ¿Eh? ¿Qué pasó? Le hace una Videllamada A Vader Y le dice Que Dice Señor Ya aplastamos La insurgencia ¿Sí se dice Insurgencia? Ya aplastamos La rebelión De la De aquí Del planeta Dice Pero ahora No sabemos Qué hacer No tenemos Órdenes Directas Y pues De que Todos estaban Confundidos O sea Vader También no tiene Ni idea De qué Decirles Que hagan Y le dice El emperador Acaba de Ordenar Que sean Llevados A Campos De esclavos Y pues Vader Está bien Aguitado ¿No? Porque Su idea De él Era Era que No existiera La esclavitud También por ejemplo Hay un Jedi Que me encanta Su historia De Dash Jenir Ese bro Le agarró La La orden 66 En el planeta Plimpton New Plimpton Y le pasa Lo mismo Se termina Aliando Con los insurgentes Porque Los clones Ya están Matando Parejo Vader Mejor Los mato Dice Alberto Pues hubiera sido Mejor Alberto La verdad Allá Llegamos A la navecita Y Yoda Gracias Andrés Muchas gracias Bro O sea que Muchos clones Fueron esclavos No Troy Te estás entendiendo Mal Los clones Aplastaron La insurgencia De ese mundo O sea La gente Y los hicieron Esclavos A las personas Porque no tenían Ya ni motivos De seguir ahí Vámonos ¿Ya está Mi nave ¿O qué? Yoda ¿Por qué Tiene una nave Ahí Yoda? ¿Y ahora qué? Mi nave Bro ¿A poco Hay que destruirlos? Delta Squad Versus Lote Malo ¿Quién gana? Está perro Esa pregunta Porque son prácticamente Lo mismo Hicieron esclavo A Vader Otra vez Y Ricardo Sí Palpatine ¿Crees que Descanoniza? Mejor hago Un video De eso ¿No bro? Así llegó Dice Estefanía Así no traía Cruceros Ni nada No Hay una escena De Yoda Llegando a Degoba En las escenas Eliminadas Del episodio 3 Pero no entiendo Muy bien La escena Porque Llega en esa misma nave En la nave De la que sale De Kashyyyk Entonces No entiendo O sea En esa nave ¿A dónde fue? Realmente Fue hacia Fue con Bail Organa ¿No? A la Tantip 4 Una vez que estuvo En la Tantip 4 Entonces Esa misma nave La nave chiquita Lo mandó A Degoba Hubiera estado Bueno que pusieran Su Jedi Starfighter La bronca Hace todo al revés Lucas La bronca Hablando de Legos ¿Qué pasó con el unboxing Del War Talk? Dice Shadow Winner Ese no es Lego Ese es Mega Bloks No lo he armado De hecho lo tengo guardado Porque Acuérdense que todavía Me falta una parte De aquí De la colección Y quiero ponerlos aquí Pero es que no tengo espacio Por eso lo eliminaron Dice Ángel Breed Leader Sí Supongo que fue eso Confirmado Polímico Streaming Yeshua Rebanz Hace millonario A costa de Sobre explotar El seguidor De nombre Sam Ojalá supiera De lo que están Hablando Dice Rat Pack ¿Cuáles promesas Suelgo Interés ¿De qué estás Hablando bro? Yoda Es una Construcción Social La venganza De los Sith La ruina De los Jedi Palpatine Se vuelve loco Lo mismo digo Dice Kurozuki ¿De qué? Ah Y aquí es donde salen Los clones Vestidos de Jedi La peor Idea Que pudiera haber tenido Que uno Que la eliminaron Si mombro No es como Que todos sean Iguales Esas escenas Están chulísimas En la película Pero Aquí Me voy a Me voy a Salir de contexto Un poquito ¿Cómo carajo Se acercó Yoda Y Obi-Wan Al templo Si estaba Por completo Sitiado O sea Si están matando A la primer guardia Que está ahí Pero Estás en Coruscant Estás en la capital De la república La 501 Está completamente Ahí ¿Cómo siquiera Pudiste entrar Al templo Yeda Y todo mal hecho Anda RZ Muedano Saludos Muchas gracias Bienvenido De alguna manera Dice Sam Así fue Así fue Pues por la puerta Dice Kurotsuki En los cómics De Dark Times El maestro Jedi Kayu Dorra Regresa Regresa A Coruscant Con una de sus Padawans Para ver qué pasó A ver si toda la galaxia Está en la misma situación Y cuando se están acercando A las puertas Ven que hay un revuelo De gente afuera Y los clones Con una barricada Diciéndoles Que el templo Yeda Está estrictamente Prohibido Hablando en serio ¿Crees que algunos De los personajes De Clone Wars Que terminaron en novelas Puedan regresar O cambiar su destino En alguna serie? ¿Por ejemplo Ventress? No La verdad No creo Miguel Adrián Sería Descanonizar Por completo La novela La magia Del cine Como dice Kronk Como dice El Sekrok Sekruk Va a ser el de Star Wars Está mal Bando Está mal planteado ¿Cómo se van a meter? Era imposible Ah ya nos vieron No hombre Y aparte Nada más traen capucha Y la armadura completa Oye Obi-Wan Dale papacito No bro No le sabes Tú nada más tiras Hate Hate Déjame te explico ¿Qué? Dice Emilio Magia Magia Porque digo Jedi Jedi Sonso Es que si se lo ponen a pensar Es ridículo Que hayan podido entrar Son películas Mijo No moleste No para mí No son películas Para mí Para mí es Familia Y se come Procedo a mostrar Bresera Que no existe Dice Héctor Nada más pasó Nada más pasó Una vez Eso Con Bail Organa Llegó Te recuerdo Que él recogió Obi-Wan Y cuando salió Dutapau Con Bail Organa Llegó Te recuerdo Que él recogió Obi-Wan Cuando salió Dutapau Pero es que Nacía el templo Jedi Y estaba sitiado No podía entrar Nadie Y luego Entras y Masacras a toda La guardia De la puerta O sea O sea Nadie dio La alerta De wey Aquí hay un Jedi Y tráete a Darth Vader Lo dijo Porque no Con lo que pasó Con la novela de Ahsoka Es que la novela De Ahsoka Las partes que cambiaron Por completo Son los Interludios Pero los interludios De por sí Dejaban las cosas Bien al aire O sea No se cambió tanto Pero sí tiene errores Lo hizo un mago Dice Diego Era día libre Era domingo No receta Fueron en domingo Para que no hubiera Tantos Clones Era puente No bro Es que era puente Bro También lo confieso Yo los dejé entrar Dice Sigo insistiendo ¿Por qué Yoda Es tan grande? Dice Lugo Roberto Aquí sí Está exagerado No mide ni la mitad Está casi a la altura Dovey One A ver Lugo Roberto Déjame topo un tour No bro Es que La 3 Sí es chida Eso no importa En cambio El episodio 9 Sí se mamó Dice Sí bro Es que lo peor Es que sí O sea Sí Pero No apunta RZ Modano Pueveme tantito Listo O sea Es una escena muy rara Trucos mentales Trucos mentales Ay pero a toda la legión Yo digo que La teoría más acertada Es que era domingo Y no había guardias Nada más los Los este ¿Cómo es? Los becarios Los clones becarios El templo Y ni estaba sitiado O sea No era como que pudiera Siquiera acercarte ¿Para qué los apuntas? Pregunta si dice Rat Pack Para hacerles Un regalote No pues Para agradecerles Saludos Rat Pack Ya estás apuntado De hecho Ah no manches Necesito un Yaya Arvings ¿Qué pasó con los Monterrey? Dice O Wop Les digo que sale en una novela Dice Sam Que es la de Inferno Squad Pero Según recuerdo Se muere Es que entraron En un Uber Iban agachados Llegaron con un bigote Oigan traigo un paquete Para Palpatine Que por cierto Palpatine Su palacio imperial Fue el templo Jedi En la novela de Tarkin Sale eso Que Palpatine El palacio imperial Ahí donde Hacía sus juntas El consejo Jedi Palpatine hizo su oficina Bien descarado No bien descarado Y de hecho Abajo del templo Jedi Hay un templocito De toda la vida Desde la antigüedad Había un templocito De verdad No sabía Dice Rat Pack No te preocupes Rat Pack Para mí hubieran dejado La escena de la muerte De Quinlan Pero morirías tú No se moría De hecho Aunque la escena Te marca ahí Que explotó En los cómics También pasa Y no se moría Y por eso Lo daban por muerto Pero el comandante Falle Que era el que Lo estaba cazando Decía No bro Hasta que no tenga El cuerpo No me doy por vencido Es que los crores No tenían la llave Y el lobby one Si las traía Te imaginas Bien caca Tocaron y dijeron Que era una pizza Traemos pizza De milicloriano Guacala ¿Por qué no hice eso De primera instancia? Llegaron por la bahía De carga Donde se fue Bale Tal vez La masacre en el templo Murieron clones Tal vez durante la masacre En el templo Murieron clones Pero es que me impresiona Que el templo Está vacío Por ejemplo Algo que dice Plagueis en la novela Es que los Jedi Tenían sitiados Corriban Y todos sus lugares Con un montón de tropas ¿Por qué el templo Jedi No hizo lo mismo el imperio? Entraron con una caja De pizza en las manos Y los clones a fuerzas Nos mandó pizza El Palps Y aparte Yoda y Obi-Wan Se andan paseando Como si el templo Estuviera vacío Te digo ¿Para cuándo Red Dead Redemption? Ya esta semana regresa Gracias Emilio Gómez Bienvenido Podemos decir que el chip Lo cegaba Y no de poder Al ver un Jedi Y por eso no pensaron En llamar a Vader Podría Bueno si es que Bueno puede ser Puede ser que por eso No llamaron a Vader Y ni siquiera Al emperador Pero no me sigue Explicando el por qué No había más tropas Si la guerra Ya estaba frenada Ahora si ya Mis últimos bits Ya mañana voy a comprar Más saludos A la bandita Gracias 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 Bienvenido Muchas gracias Por todo Relax ¿No te ha apuntado hoy? Creo que no va Es que el Obi-Wan Les paga Lonely Danry Y por eso lo dejaron pasar Si no manches Si lo matamos ¿Quién va a pagar bro? Si lo matamos Se nos acaba Les iba a contar Algo Otra cosa De aquí El templo Jedi Ojo El templo Jedi Había un panteón Prácticamente Sí Porque estaba El templo Sith Y pues ahí se enterraban A los Lord Sith Se brincaron La barda Del templo Dice Javo Javo Zamora Estaba vacío Porque todos Estaban en la entrada Oh espera Exacto Gracias Víctor Gracias Siempre Siempre echándome ¿Cómo se dice? Amarrando navajas El Víctor Pues el Kat Bain Se pudo meter Al templo Cuando estaba Llego de Jedi Pero es Kat Bain Bro Es Kat Bain Pero es que los soles Bro Los soles De Tatooine A Kat Bain Si lo dejaron Bien rotote No manches ¿Qué pez con esto? O sea Todo el dinero Se cae ¿Qué sentido tiene? El templo estaba vacío Porque los muertos Desaparecieron Como en los videojuegos Les iba a decir algo Otra vez Ya se me olvidó Es la esfera Del Fallen Order Pero esa estaba En Ilum ¿No? No estaba En el templo La barra del templo No tenía vidrios De caguamas Pegados Dice Emilio Gómez Palps XD Les digo que Ah la guerra La guerra ya estaba Frenada al 100% Porque los droides Fueron desactivados Así inmediato De hecho Hay una historia Que me gusta muchísimo Y es en el libro De Catalyst Con Galen Erso Que le toca La mera Orden 66 Cuando ya están rodeados Gracias por la pizza Gracias por la pizza Ya rifamos Y la leche De Banta Yoda Sablazo La leche De Banta También ordenamos Leche de Banta Bro Estuvo chido Esa parte En Catalyst Porque Ya la familia De Galen O sea Jin Erso Y Lyra Erso Ya están atrapados Entre los droides O sea Vienen unos droides De la izquierda Y unos droides De la derecha Y justo en ese momento Se desactivan De golpe Y como Como me gustó Esa parte Como la planteó Luceno Porque dice Lo que no sabían Es que la guerra Que había iniciado Tan abruptamente Había acabado Tal como empezó O sea En ese momento Valía cacao En ese momento O sea Nada más pensar En lo que estaba pasando En la galaxia Todos los Jedi Muriendo Palpatine ya Con el control total De la galaxia O igual Y Yoda Entra al templo Los clones Oigan ¿No nos dijeron Que cuidáramos El templo? Sí Pero ¿Tú te vas a enfrentar Obi-Wan? Puedes romper Esa bola Para más monedas De 64 Channel Porque vean Ni me dan monedas Esto Todos los clones Estaban adentro Cuando entraron Y salieron Cuando entraron Los Jedi Ninguno se encontró ¡No! Se mató Obi-Wan Imagínate Uno de los dos Sobervivientes Supuestamente Se muere ¿Esta bola También la puedo romper? ¡Ah! Ah no Pues sí Si no agarro Nada mejor ¿Va? Exploto Es Baby Yoda Es descendiente De Yoda ¿Qué no? Por eso es Baby Yoda Oficialmente es Baby Yoda Todo explota aquí Míralo maestro Teníamos cosas De los Sith Y ni en cuenta Nosotros ¿Para qué es eso? Ah Ah pero si es por aquí Pero si No soporto El terreno alto Todo ese Diego Ya pasó Ya pasó El orden 66 Luis Luna Sí Ya pasó Me hubiera gustado A mí algo No sé Una serie Que se llamara Padawans Y que se tratara De la vida De estudiante ¿No? Así como Soy 101 Pero de Star Wars Con problemas De chavos Otro Minikit Que requiere Un sacrificio Lo voy a dejar Porque siento Que no voy a juntar Las monedas ¿Qué tan cierto Es lo que dijo El general Kalani En Rebels De que los separatistas Tenían un ejército Para ganar la guerra? Eh Pues lo tenían Si lo hubieran usado bien Porque eran Reciclables Si la cámara del templo Ni está aquí Banda Todo mal el templo Bien quejumbres Un éxito Bro Un éxito Dice lo cual Yo la vería Cuando vio Apo Cuando vio a Yoda Ya valió Que eso Amonos banda Ya valió Miren ese bro Si se sabe Quien estaba comandando Muy bien Moisés Me te felicito Apo Como que nunca Lo pelaron Creo que Apo Lo mata a Vader No estoy muy seguro ¿Tú te acuerdas? Según yo Apo Es el que le pregunta A Vader algo Bueno Vader le pregunta Algo a Apo Le pregunta Algo así Como de Si sabían algo Dobby One Creo Y como ya dio Información Lo mata Para que no No la revele El emperador No macho Yoda Mira no puedo subir Bro ¿Han visto Una foto De Dooku Joven Moviendo las sillas Del templo? Me imagino esto No mames Dooku Ya baja las sillas Es que hicieron Proyección Como Luke Dice el Derval Son rimas Que no mata a Fox Dice George Wright En el canon Si También Fox Muere en manos De Vader Pero Apo Según yo En el universo Expandido Lo mata a Vader Apo Nahasapemapetilon No Ese es Apo Uy También También que Pex Nadie se dio cuenta De que Obi-Wan Dejo un perro mensaje O sea No tenían el control Total de las comunicaciones No bro Lo que pasa Con el mensaje Es De hecho el mensaje Está mal Porque El de la película Y el de Rebels Creo que son diferentes Y hasta el de Fallen Order Creo que no es el mismo Como que le cambian diálogo Me la ganó ese Ben Dice Ratpag No le sabían mover Dice el loco Alan Yo creo Los clones Dijeron No bro No le sea las máquinas Del templo Jedi No eran tus compas Dice Eric Lascano Bienvenido de vuelta Eric Bienvenido Ayer se puso chido Bro Y nunca estás Ese error de doblaje Dice Victor No Si son diferentes Los diálogos Me acuerdo mucho Que cuando salió La serie de Rebels Vendían un Un paquete De tres figuras Con una figura sorpresa Que era Obi-Wan No tengo ese Obi-Wan Hasta la fecha Cada uno interpreta El mensaje Como quiere Por eso son diferentes Dice No porque es la grabación La que están viendo David Es que el mensaje Tuvo un efecto Mandela Es que Obi-Wan Grabó un montón ¿No? Para cada Jedi Nueva teoría Todos los mensajes De Obi-Wan Son personalizados Los mensajes De Kenobi Son personalizados Nueva teoría ¿En la película Se oye el mensaje? Creo que no ¿Verdad? Bueno el de Lo conocimos Por una novela Me acuerdo No sé La cosa es que Todos los mensajes Son diferentes ¿Dónde está Sindraling? Dice Héctor No sé bro No sé Sindraling era el maestro Espadachín ¿Ese maestro Sale en Clone Wars? ¿Cómo está Silvia? Bienvenida Dejen a punto a Silvia También La novela La novela no importa Dice Héctor Pues creo que no bro Es bien chistoso Que todo O sea Absolutamente Todo se responde ahí ¿Ese Lego Para qué consola es? Este Lego Salió para Play 3 Xbox 360 Y computadora Está en Steam Luego con Steam Está como en 20 pesos Y te lo corre Cualquier tostadora Bro Lo que pasa es que Con el mensaje Que cada Que borraban El mensaje Obi-Wan Grababa otro Imagínate Lo volvió a subir A mega El Obi-Wan Le ponían Mensaje Obi-Wan Full HD Alta resolución Resubido Un link Si lo buscaba Al imperio Para borrarlo En Rebels Era igual ¿No? El Rebels Es que tiene Cambios bien ligeros O sea Comparen los diálogos Y no son el mismo Nunca No sé por qué O sea Una palabra Dos palabras Pero dices Pues no manches Es una grabación Pasó los Pasó los mensajes Por Taringa Altair ¿Cómo estás Altair? Bienvenido Libre de virus Dice Laureano Para que no le roben Su información Solo cambian las palabras Dice Ernesto Sí pero es que Es una grabación O sea no ¿Por qué cambian Si son una grabación? Significa que La venganza De los Sith No es canon Dicen Imagínate Una vez Un seguidor Si me preguntó Así bien serio Oye bro Y la trilogía Original Sigue siendo canon Y no manches O sea la espina Dorsal de Star Wars ¿Cómo no va a ser canon bro? Yo no lo descargo Porque ya lo tengo El tutorial Cómo descargar El mensaje De Obi-Wan Pero no voy a dejar Las monedas No voy a dejar Las monedas Ya mero Ya mero Cambiaba Para evitar El spam Dice Altair Rex conoció a Luke Ya que tuvieron Estuvieron en la luna De Endor Literalmente En el mismo tiempo Pues es que Entonces Rex Conoció a Prácticamente todos ¿No? Hera Si conoció A todos Esta pandilla Hubo un momento Las secuelas Que evitaban Como demasiado A las precuelas No se sabía Que iba a pasar Dice Furor Celta Ah si eso si Las precuelas Fueron ignoradas A morir Cuando recién Fue la compra De Disney Nadie las pelaba Yo creo que Se lo estaban Guardando Por lo que Iban a revivir Clone Wars ¿No? Pero hasta la fecha Hay muy pocos Comics Porque nada más Salieron los Era la república Y ya A diferencia Del universo Expandido Que no manches Hay un montón De series Conoció a Rey Skywalker Nadie Conoció a Rey Skywalker No habrá En el enlace Dovey One Es un virus De porno De Twilight Hello there Soy Obi-Wan 200 varos Por saludo De hecho El video El video De advertencia Dovey One Costaba Nada más Lo encontrabas En su OnlyFans Dovey One El Alba Escarlata El mensaje sale En el cómic De Kanan De Kanan ¿No? La novela No va a amanecer Rebels Y Fallen Order Dice el Alba Escarlata Yo me acordaba Que salían varios medios Hace rato Estaba viendo El video de Kaz Y me saqué de onda Que de repente Dice que están Por adornar El árbol de Navidad Pero viste Resubido En el actual No lo dice ¿O sí? Que dicen Del árbol de Navidad Pero ha de haber sido En otro ¿No? Que estamos Por adornar El árbol de Navidad Es que dura Bien poquito Dice Bueno Está bien Me voy a rendir No lo puedo agarrar A ver ¿A poco ya se acabó La misión? Ah no Aquí ni es No bro Lo que pasa es que Disney no les sabe La visión de Lucas No jale la palanca ¿Y ahora qué? ¿Sí jale la palanca? Sí la jale ¿No? Ah con razón Ratpa Con razón ¿Herra conoció A los clones? Pues sí No Porque su papá Pues estaba En la rebelión De Ryloth ¿Está un casir Banda ahora? No me acuerdo La puerta Está abierta Joven ¿Esta de aquí? ¿Y los demás qué? No Ahí se acaba ¿No? Oh no No junté Las monedas Creo que ya valió Caca No puedes agarrar No puedes agarrar No puedes agarrar la moneda Ah que bueno Pensé que aquí acababa Mira aquí En todos lados Hay clones Todavía no acaba Gracias a usted Receta Modano Ya mero Ya mero Nos falta nada Ya Unos cuantos pesos Y ya lo logramos Ahora sí llegué Bien justito Si me muero Lo voy a perder Apo murió Un cachí Contra unos jedis Que se refugiaban Dice Zack ¿Sí? No le puse atención ¿A cuánto duró? Esperaron Esperaba unos 10 minutos Dice Rat Pack Todo cortito Todo cortito Las secuelas Debieron de hacer Echo de las precuelas Dice Lee Si lo hicieron bro Salió este Salió pues ahí El Lando Nada que ver César Quijas Muchas gracias Gracias César Muchas gracias ¿Y ahora qué? Ahí está Yoda ¿Quién es? Gia bebé Gia viejita Shagdy muriendo Otra muerte más No me acordaba Que salía la muerte De Shagdy aquí Gia bebé Gia bebé Gia bebé Gia bebé Gracias César Gia bebé Así apenitas Apenitas Los junté Gia bebé Gia bebé Gia bebé Gia bebé ¿Cuál es la mayor Incongruencia de Star Wars? Dice Rodolfo Montenegro Yo diría que la mayor Incongruencia Es la edad de Obi-Wan ¿Cómo se ve tan Avegentado En el episodio 4? Es exagerada La avegentación De Obi-Wan Más cuando ya viste También a Bail Organa En Rogue One Unas horas antes Según Wikipedia Apo cayó Cuando Bail Organa Llega al templo Y el morro sobreviviente Lo ataca Le dio un sablazo Dice Moisés ¿A poco? ¿Entonces de ahí está muerto? Los soles De Tatooine Dice Es que eso es un Es un pretexto malísimo Erick Eso es un pretexto malísimo Yo digo ¿Qué es eso? No bro Es que Es que Tatooine Bro Así que No es Obi-Wan De tanta piedra Dice Ya se acabó ¿No? El episodio 3 Paz me panzona Ya cállate Dices pura Así le dijo No Gracias Paus Dan muchas gracias Ahorita si regresa Te saluda Paus Panas Ay no ¿Cuál panas? No son panafrescos Ya Anakir Ayúdame bro Ayúdame Anakir No sé cómo sigo vivo Juanjo ¿Sabías que en ese escenario Los actores empezaron a saltar Y dar espalazos Por todos lados? Lucas los grabó Con su teléfono Y le gustó tanto Que lo dejó En el corte final Muy creíble Se ve como algo Súper improvisado Así es Sobre todo porque Ni tienen No manches Creo que sale Cuando cae El Apo Pero te fijas Que en la Está chistoso Porque en la película No tiene hombrera Pero en la figura La que sacaron Le montaron la hombrera A la escena Apo se ve como Bien general Ahí en la En la película No manches No Obi-Wan Obi-Wan Tarugo Perdón la palabra Perroana tiene aquí Todo derecho Se va el men A ver sin saltar A ver que tal Me va No hiciera fuerzas Aquí también Esa fuerzas Oh mira Hay un miniquid Ahí ya fue Ah no manches Tengo tiempo Ahora si A todos los Dark Souls Te prepararon Para este nivel Chale ¿Por qué Anakin Haz algo También es tu vida Bro Oh oh Espérate bro Las monedas Bro Las monedas Las monedas De Tatooine Bro Las monedas De Tatooine Ay no No Obi-Wan Haz algo Bro Haz algo Obi-Wan Ah Te da tiempo Poner esto No me acordaba Ah caray Ni están peleando Si bro Están peleando Por sus vidas Según el canon De Lego Cody murió Contra Gribus Cody Que ni era Cody No estoy listo Para ver la escena Otra vez Aunque sea en Lego Dice Mr.Vix Bueno a ti que eres Muy fan de Lego Has de doler más En Lego De no ser Por sentir Un propósito Mayor a la de la fuerza Ven que no Y tendrá la oportunidad Contra Vader O por qué Por qué se ve Tan débil En episodio 4 Ya estaba muy cansado Obi-Wan Obi-Wan era fiel Creyente de que Luke Era el que debía Poner control Cosa totalmente Enfermiza No de Andale Bro mata a tu papá Échanos la mano No mata a tu papá Por favor Ay Dios Se me acabó el tiempo Anakin Ábrele perro Se nos acabó el tiempo Bro Salí con un segundo Ahora perro Dieramos equipo Le faltó una Dice Victor No la vi Le quemó la cola Les digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se murió Otra vez? ¿Qué? ¿Por qué se murió otra vez? Se impartó Nomás Así Anakin bipolar Voy a pegarle el máster Pero luego lo voy a ayudar A la madre Eso me hizo daño Ah, es que eso me está haciendo daño Miren, controlo el multiverso ¿Qué carajo? Ok Hay que esperar Creo Pero miren Si me estoy Muere y muere Me dan dinero Aquí puedo hacer El Jedi Auténtico Silver Spartan Saludos Ah, es que el Anakin Tenía que activarle El Anakin Esperando Yo me adelanto Porque Siempre llevo La delantera Tal vez me equivoqué Pero la escena Del episodio 3 Cuando llega Bale Se ve cuando caen Las alitas Ahora sí Pero Vámonos Eh Jedi Auténtico Bros Oh Oh No veo nada Ya No Ahí hay otro Minikit A ver A ver si llego No manches No veo nada ¿Sabían que En la idea Original Del episodio 3 Ay Dios Se hundió Iba a ver Iba a ver una escena De Anakin Y Obi-Wan Se murió Anakin Y así se acabó El mal de la galaxia Iba a ver una escena De Anakin Y Obi-Wan Uniendo fuerzas Para pelear Contra un bicho Gigante Eso hubiera Eso hubiera estado Bien ridículo La verdad Hubiera estado Chafón No hubiera estado Chafón ¿Y ahora qué? Y Anakin Si Anakin murió Aguas Correle bro Llevo la delantera Anakin Ahora sí Córtalo Esa idea rima Dice Rezeta Buedano Tíralo a la lava Obi-Wan Tíralo a la lava Mátalo Muy bien Y yo también Tengo un montón De corazones Nada más Le quedan dos Al perro Mátalo Con la lava Ay ¿Cómo me pasó eso? Como vamos No lo dudes Capaz que sí No Pau ¿Y el terreno alto? Aquí fue terreno Firme Ya Nada de cursilerías De yo te quería Ya me voy Dijo Nada de andar Payaseando De que tú eras El elegido Dijo Obi-Wan Lo corté Me voy Valiendo Caca Se fue ¿Sabías que Es una referencia A APA? Sí Porque hasta Tiene la flecha Ah pues ahí dice Sí Sí Sabía Porque Este Pues el Dave Filoni Ya anda metiendo mano ¿No? Gracias John Marston He estado en el hospital He estado en el hospital En terapia intensiva No manches John Marston Lamento mucho leer eso Bro Espero que Vayas mejorando amigo Muchas gracias por siempre Andar por acá bro Y pues que bueno Que te han servido Los directos Cómo murió el comandante Doom Era el verde ¿No? ¿Dónde sale ese bro? O sea sale en Clone Wars Pero ¿En qué misiones sale? Es el que sale cuando empieza la orden 66 ¿No? Bueno cuando le falla el chip a ¿A quién era? ¿A Fibes? No 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 era Fibes No Si era Fibes ¿No? Luego esos datos así bien obvios Son los que más me equivoco Solo apareció en ese episodio Dice Luis Ángel Solo apareció en ese episodio Pero Tiene figura Ah Le falla a Top ¿Verdad? Le falla a Top Y Fibes es el que investiga Por qué falló el chip Ya me acordé Si es cierto A Top Ese es George Wright ¿Quién me dijo Top primero? Jesús Hernández Creo que fue el primero Silver Spartan Gracias Ay no Ya nacieron Los changos ¿Qué pez con esos changos? ¿Y Yoda? Su peinado XD Ay este idiota se murió Top de Avatar Dice Mr. Hector No Sin la H bro Y con U Todo mal animado Banda Todo sin gráficos Del fondo Ahí Poligonal Nomás Si no competan Los milikits No cuenta Dice Pau La cámara Cortado Qué bueno porque Está ahí copyright Me da risa Como lo animaron Le dijeron Al animador Oye bro ¿Y cuándo vas a acabar Este trabajo? Ya está acabado Jefe Encima de verdad Copy Red ese pacito Si puedes buscar la escena Tal vez aclare En serio No me acuerdo Hoy sí Hoy sí Hoy sin contemplaciones Dijo el Obi-Wan Comandante Stone Dice Mariana ¿Quién es Stone? ¿No es el que se muere Con Ima Gundi? Ah no Ya me acordé ¿Quién es? Esperen ¿Quién es Darth Vader? No Si es ese ¿No Mariana? No acuerdo Ah no Es el que sale Con Jar Jar Binks La verdad No me acuerdo Ya se volvió loco Dice Luis Luna Jesús Hernández Stone estaba Con Jar Jar Sí No me acordaba Antonio Casares Muchas gracias Antonio Déjame te apunto También Don Terreno Firme Muchas gracias Bro Por tu donación Antonio Casares Si es Casares ¿Va? Muchas gracias amigo Otra misión Del siguiente episodio Y ya ¿No? ¿En qué momento Se le puso la piel gris Al Vader? Dice Victor Y ya terminó ¿Ahora qué sigue? Si el episodio 4 El episodio 4 Le voy a apretar ¿No? Ah pues sí Si le podía apretar 22% Bueno Vamos bien Bueno no Porque deberíamos llevar El 50% ¿No? Como que si no dono No me apuntas Dice Pau Ya te apunté Pau Porque ya donaste Sigue Rogue One Dice Luis Sánchez No sé si está confirmado En el de Skywalker Saga ¿Va a venir Rogue One? ¿Va a venir Te Mandalorian? Episodio 4 Que bien Ya solo faltan 3 Exactamente Porque es la saga Completa Necesito un por 2 Y cosas así Y hace falta Y hace falta Vamos a comprar Al poderoso Pekadroid Así es Obi One ¿De verdad podía Ganarle a Gribus? ¿O fue obra del guión? Dice René No Obi One Era muy buen espadachín Obi One Si rifaba Y Gribus Ya no estaba En su mejor momento Entonces Lo veo coherente Que le haya ganado Aparte ya tenía práctica De haber peleado Con él varias veces Voy a comprarme Unos cloncitos Porque los clones Son amor Clon disfrazado Puros clones Voy a comprar No Así es un Wookie Guacala A la madre 70 mil El general Gribus Ni modo No puedo comprar A Gribus Sin su guardaespaldas Ni sin su profe Ni sin Plukun Porque Shaq D También El cabezas Listo Listo Ya con eso Y el Jengo Fede mi hijo ¿Para cuándo bro? Míralo Ya se ve más lleno El bar El barcito Cloncumeado Dice Taguero Episodio 4 Pero Pero voy con el Drogon Ya por fin Mi primer Lego De la guerra De los clones Un tanque ATTE Con el de los separatistas Un tanque ATTE De los separatistas No el ATTE Es de La república Y aunque ya tenía Las naves de los Jedi Nunca he tenido Un clon Ni un droide De batalla Oye que chido Pero el ATTE Es de la república No es el escarabajo Antonio Saludos Muchas gracias Otra vez bro Muchísimas gracias bro ¿Qué piensas del concepto De que Padme murió Porque Palpatine Usó la alquimia Así para darle Vitalidad a Anakin Dice Shadow Witness Bueno a Vader Siento que Le daría Muy buena respuesta Porque Padme Fue como de Ya wey Vamos a morir Pero es una teoría ¿No? Podría ser posible Si podría ser posible A Stone lo mata Ahora sí Dice Random Dude ¿No es a Pons Al que mata? Rat Pack Pon el comando GIF En el chat Ay ahí viene Copyrightcito Del bueno Qué chulada de intro Yo creo que Ahí sí me voy a poner De boomer Pero no No imagino Cómo se ha de haber sentido Ver eso por primera vez En 1977 Se ve totalmente Diferente a todo Lo que se estaba haciendo En ese año Ay me va a dar Copy No me bloque YouTube No me bloque No No Si quieres Desmonetiza Pero no me bloque ¿Sabes sobre Kicks? El clon que estaba vivo En el episodio 7 Dice Héctor Rodríguez Según yo Ya no se abordó Nada de él Ah Al AT Al AAT Dice Se refería Al AAT Que salió el año pasado Con Ahsoka Y el clon De la 332 Review en mi canal Dice Mr. Brickside Yo creo que sí El tanque separatista Es el AAT Y estoy hablando mucho Para que No marque la música Pero la va a marcar Porque a YouTube Le vale caca Oh Antes de que me roben La kilo Otra vez Bienvenido Korotsuki Saludos Axel King Bueno banda Vayan grabando el directo Por si lo tumban Bueno sí Les digo Les digo otra vez No me imagino Cómo ha de haber sido En esa época ¿Han visto Otras películas Que se desarrollen De ciencia ficción En los 70's? Star Wars se veía Brutalmente diferente Pero muy diferente O sea si era No sé que sea O sea no sé Si estoy tan acostumbrado A la saga Pero los demás No manches Ya viste Rat Pack Si funcionó Nada más Tice ponerlo Por aquí Star Trek Dice Ciron Pero es que Star Trek Era más calmado ¿No? Star Trek era más Como de Voy a llevar mi nave Con armamento Ultra pesado Para platicar Flash Gordon Tal vez Flash Gordon También similar Antonio Muchas gracias ¿Sabes? Lo malo Si quieres poner un comentario Creo que YouTube No te deja Hasta a partir de 20 No sé por qué Yo no puedo Modificar eso Por fin comenzó Star Wars Dice Mariano Bandas y Disney Nos tumba Nos tumba Quiero que sepan Que los quiero Dice Korotuki Este vato Es el Rebel Friend ¿No? Ah no Es el Capitán Hay otro Hay otro que se llama Rebel Friend Odisea en el espacio Dice Aldo Space Odyssey No manches Aquí voy a hacer El Jedi Perfecto Digo Voy a tardar Como una hora ¿No? Pero Aquí no me muevo Está bien Ya dejaré de molestar Ese Rat Pack No, no, no Al contrario Gracias Para que me anoten Dice Excel Ah Espérame Si es cierto Perdón Acuérdeme Por favor Que se me va la onda Ah Pero Para cobrar Si son buenos Van a decirlo Ahora sí ¿Qué crees que haya pasado Con los Younglings Que aparecen en Clone Wars Según yo Petro Tiene potencial Para tratarlo Con alguna clase De renegado Usuario oscuro Ah Ya sé quiénes Los que ayuda a Soka ¿No? Pues quién sabe Fíjate que Había historias En el universo expandido Por ejemplo Hay una de un vato Que Que salva unos Padawans Y pues no se sabe Nada de ellos Ya me voy Porque si se está tardando Mucho eso Entonces sí me gustaría Que Tal vez digan Que están vivos Y que si se aborden Temas Obscurones ¿No? Sobre todo Con ese que dices Que es bien castroso El castrosón ese Y aparte Porque quiero Que el Wookie Siga vivo Estaba bien tierno Hasta eso Hay muy pocos Jedi Wookie Creo que nada más Existen Loubaka Que era el sobrino De Chewbacca Taiboka Que era el maestro De Plukun En el universo expandido Y Gunji Y creo que hay uno En la alta república Flash Gordon Tuvo el mismo presupuesto Que Star Wars Pero se lo gastaron En que Queen Haga la banda sonora Dice Roberto No manches Ese fue su horror ¿No? ¿Para qué los anotas Mamífero? Dice Nomás para mandar saludos Saludos Ya te anoté Silvia Por cierto Muchas gracias Silvia Igual para ponerlos En la descripción Y cosas así Y Wookie Dice Mariana Jeshua engañando A la Play Este juego Cómo meter recuerdos A mí porque Les digo Que también fue Esa vez que Ahí no manches Me puso un casco Igual The Force War Muchas gracias ¿Cuál es tu película Favorita de la televisión Original? Episodio 5 Episodio 4 Me gusta cómo Cómo Se plantea Que ya existe Un universo creado Creo que eso fue La magia Que logró Lucas Como Como Plantear cosas Que no tenían Transfondo Pero que parece Que tienen Transfondo Y de hecho El universo expandido Nació A base de esas menciones Por ejemplo Que dicen Ah no pues es que Existe tal cosa En tal planeta ¿No? O bueno Vámonos A un tema Que sí está Planteado De Malastar De las carreras De Malastar Gracias a esa mención De Qui-Gon En el episodio 1 Nació una novela Completa Esa Silvia Gracias Bienvenida Anote Gigantic As Así te voy a Dar saludos ¿Eh? No dijo Mamífero Dice Silvia Dice Eric Perdón Aquí lo chido Es que ya habían Puesto Lo que Los monos Esquivan las balas Eso estaba bueno Porque ya no Te había tanto Pex Mira Toda sensible A la fuerza Leía Ah pero Para volar En el espacio Vacío Si está buena ¿No? ¿Cuánto te costó El juego? Dice Joshua Lo compré Hace como 3 años Me costó como 20 pesos En un 4 de mayo Si quieren comprarlos En Steam Espérense al 4 de mayo Los van a rematar Bien cañón Y les recomiendo Comprarse Varios Porque los venden Por paquetes Y a mí casi Creo que tengo Todos los juegos De Star Wars Me salieron bien baratos Gracias Silvia Gracias Samuel Bueno Gigantic As No me sé todos Los nombres De los vehículos Un tanque Oruga De los separatistas De los que aparecen En episodio 1 La batalla de Naboo De color azul En Lego No Luis Una es que yo también Me saqué de onda Porque no me acordaba Cual era el AT El AT Un colito ¿Dónde estabas bro? El cómic donde Rey se atora Y Chewbacca Viene por atrás Y le clava la valleta Es canon No Juanjo O tal vez Le clava la valleta Rey se atora Ya déjalo en paz De For Channel Si es canon Dice Pues si le digo Estaba chido Como La trilogía original Planteó varias cosas Y ya después Se les dio más contexto Algo que Mejoró brutalmente Las precuelas Fueron las novelas Los cómics Los juegos Las precuelas Las precuelas Fueron un trabajo Arduo de años Porque antes Si a la gente No le gustaban Ya empezó con Teclón Wars De 2003 Se expandió Otros medios De cómics Se expandió A novelas Le empezaron A dar un contexto Muy bueno A las precuelas Y ya pues Nuestra generación Las aceptó más ¿No? Pero pues todavía Hay gente Que no más Pero es que Esa gente No lebro Es de un cómic Digo No No Dice El bat A la madre Maten a Darth Vader ¿Qué tengo que hacer Con Darth Vader? Jálale Papacito Jálale Lo bueno Es que traemos Explosivos En la nave Pero disparales Bro Vale Chetos Perdí monedas Por este vato Las monedas Bro Las monedas Bro Las monedas Y así Leia mató A su papá Vader En un pasillo Oh no Dice Lord Jim Mira Leia Leia le hizo frente Bro Sin problemas ¿Qué pasó Con el sable verde Luke? ¿Por qué nunca Salen las secuelas? No tengo idea No sé si Ya haya Respuesta Para eso Según yo No tiene sentido ¿Tú crees Que la trilogía Original Está sobrevalorado Que las otras Dos trilogías? No No creo Yo creo que Si tiene Lo que merece La trilogía Original Creo yo Que En todo aspecto Fue un impacto Cultural Lo que si Es que ya estoy Harto De que saquen Puras figuras De Luke Pero lo peor Es que se siguen Vendiendo O sea Si Si dijeran Si dijeran Que no se vendían Y ya las dejan De hacer Pues va ¿No? Pero las figuras De Luke Se venden Como si Fueran nuevas Luke Es infancia Digo Mariana Perdón Mariana Que por si Luego me odia Mariana Lo perdió En las apuestas Se lo apostó A Pondababa Y lo perdió El Jafet Compra todas Es que Jafet Ya que le reclamas Ese men Ya Si le venden Un array Con Con un sable Despintado Así en una caja Ya Oye ¿Qué pasó Con el droide EZ Que ayuda A Z Rodolfo Le borraron La memoria ¿No? Pobre bro Pobre bro Se lo quedaron Ahí para reprogramarlo Estuvo chido Eze droide La vida A ver No dio Mariana A Z La cosa Es que Venga en caja Yo Vi que me Yo no vi Que me anotara El de El Yechua Dice Si te anoté ¿No? Bueno Déjame ver Creo que no Bro Te voy a anotar Otra vez No Si te anoté Bro A ver No Perdón Bro Pero pregúntenle La tabla Del 9 Jálale bro Jálale La palanca Oh no Espera Ese debería ser Tú ¿Qué clase De canon Es este? Ese debería ser Antiles Todo noob El Star Wars Acabó Mató Otro Gracias bro Gracias Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca había visto eso El Vader está Mate y mate A mi gente Lux Lux Monteri Es mencionado En Rebel Rising Y aparece en el libro De Inferno Squad En ese libro Aiden Versio No lo mata Sino que lo aturde Así que no hay muerte Canon Del Chiqui Baby De Azoka Ah Mira el Sam Por eso no estaba Bro Andaba investigando Íralo 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 Entonces Lux Monteri No ha muerto Banda Está aturdido Me choca ese sonido De que les pusieron A los Lego Y leí así Todos los blasters Bien genéricos De Lego Haz mi tarea Dice Luis Luna ¿Qué tienes de tarea Bro de Star Wars? Yo estoy apuntando A los donadores En su lista invisible Ya que Tienes celular apagado Nada más le hago Al cuento ¿No? Te apunto Decafina Los rebeldes I hear something Ahora los imperiales I hear something Oiga Vader La princesa Está atrás de ese vidrio Espérate we Estoy matando Rebeldes Espérate bro Ando matando Rebeldes Creo que se viene Ley a carro Creo que se viene No sé Se viene ley a carro Ley a carro Creo Sobre ti Dice ¿Cuál Víctor? ¿Cuál es ese? ¿En qué planeta De Star Wars Les gustaría vivir? En Donde viven Las Zeltron Pero Yo quisiera Ser sexy Pregunta Por si acaso Escribió Mi nombre Con Z No, no, no Si lo escribí Bien corto Ahora bien canija La leia Volando sus barricadas Como el imperio Sin barandales Así es Así es Así es Como el imperio El ZIOST En ZIOST Ay, qué bueno Encontramos a ZITRIPIO Hurra Diablo de Viena En Tlaxcala Dice En Geonosis No manchen Otra vez Copyright ¿Cómo se la meto ahí? Si pude encontrar El Stomp Trooper Muchas gracias Selen Luna Me da gusto Qué bueno que sí Si los encontraste Como Titan Series Es que no encontré El nombre oficial De esa De esas Este, figuras Ya se fue Leia Nos abandonó Como Bill Líder Qué buitre Dice Víctor ¿Por qué? ¿Por Leia? No le sabes a ZIOST Es que no me acuerdo Qué planeta es No es el de las Zeltro ¿No sí? A ver Déjame ver Qué planeta es ZIOST No sabes Por qué Mariana Quiere vivir ahí Star Wars ZIOST Ah, ya Es donde estaban Los Jedi Obscuros Donde llegaron Con los Los Sith Pura sangre ¿Para qué quieres Vivir ahí Mariana? Ahí no hay nada Es que muerte Y destrucción Por el Stomp Trooper De Selen Dice Víctor Yo se lo regalé bro Imagínate Espérame Banda Es que mi jefa me mandó una fotito Ah, su máquina No manches ¿Vieron que destruyeron la entrada del Metro Hidalgo? Si de por sí no las abrían No manches Quedó hecha caca No, es que era mi entrada favorita bro No manches Es que yo hubo Si te vas a reír muestra Dice Eric Valió caca Y se fue el Winter De hecho Esta es una pregunta de qué Pregunta de tarea de matemáticas ¿Cuál es el perímetro de la mitad de un círculo que mide 12 centímetros? ¿Cuál es el perímetro de la mitad de un círculo que mide 6, no? Entre a Twin no porque no me gusta la arena dice Mr. Hector F por el Rock Show Pero no era el Rock Show nomás era la entrada del Metro O también el Rock Show lo destruyeron Como Mon Modma dice Yo le disparo panas Yo le disparo Este Este es el Rebel Friend ¿No? A ver Rebel de grúa Rebel de grúa Ay, todo tonto A mí no me engañas Estás viendo las marranadas del Discord dice Jiggerwool Hoy no entré a Discord Ahorita les mando mensajes de buena noche Gracias Jossiel Bienvenida ¿Cómo estás? Ahí lo voy a dejar a mi pro ¿Esto qué es? ¿Esto de qué sirve? ¿Qué puede ser peor que el olor a miados dice el Felwitter Acostumbrado a la mala vida ya estamos no hay un Rock Show Como Titan Series pero si es de los juguetes que sacaron para Rogue One dice Selene Luna Oiga Rebel Friend Si te sirve yo tengo evidencia de que la tierra es canon Gracias, gracias No creo que me sirva Jálale Arturito Qué pigs David M. Saludos ¿No te acuerdas de cómo dividir? ¿Ya me anotaste? Depende David M. Si es de unas son dos cifras Sí, bro Mi gente anoto David M. Yo te había anotado No, no sé, bro Tú dime Tú dime Yo te anoto Pero no voy a anotar a Josiel Este bro maneja ¡Ah, la madre! ¡Qué fina! Gracias Ya pasó Mustafares Iba a hacer nuestro duelo en el Souls Te iba a decir You were the chosen one I would suppose you to destroy the casuals No join them Bring the balance to the game ¿Cuál casual? Me los aventé de corrido los tres souls Ay, nomás Tenía que matar ese bro para que este men jalar esto Muy bien Gracias Don Estúpido Toma Muchas gracias Zikifina Muchas gracias Amigo rebelde ¿No han visto el meme de Él fue mi amigo cuando nadie más lo fue? Amigo rebelde Oye, bro ¿Y si le ponemos un nombre genérico a ese rebelde? Nah Ponle amigo rebelde y punto Bueno El mejor personaje del ego Amigo rebelde ¿A quién se le ocurrió? El amigo rebelde El rebel pana Todo tonto el tripio Rebelde pana dice Yosiel 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 ¿Para qué pregunta? Yosiel No sé ¿Qué te pasa? Yosiel Los etes son canon Star Wars Entonces la tierra es canon En primero En primeros En primeros En primeros Y ni siquiera sabemos el nombre de esa raza en ningún medio Luis Luna Otra pregunta 3 de cada 5 alumnos son mujeres ¿Cuántos hay en un grupo de 120? Tu 100% es 120 Y ya con eso investiga el logro Tienes que sacar porcentajes no más Facilote bro Facilote Amigo rebelde Rifándose por los otros amigos rebeldes Muy bien Muy bien Muy bien Me dieron mejora Miren Amigo rebelde mejorado Ahora es amiga rebelde Uy Un oficial Mátenlo Mucha matemática Ese bro está encuerado ¿Qué pez con ese bro? Se me entrega su ropa de trabajo digo de vacaciones Amigo rebelde carro Me salía Me parece o tienes algo en contra del amigo rebelde Nada más por decir que ridículo ya quieres que sea en contra bro Ay el amigo rebelde no Gracias Joshua gracias Joshua Barrantes muchas gracias José Luis Esteban saludos muchas gracias pero los ET no hacen la tierra canon ¿Esto qué es? ¿Cómo se ponen? ¡Firmes! ¡Firmes todos! ¡Firmes todos! ¡Ay! No vamos a tener que apuntar a Josiel Lo que no sabía es que lo están anotando para una rifa de una figura Hot Toys del amigo rebelde Oye Mr. Brickside ¿Andas por acá todavía? ¿Existe el amigo rebelde en figura? Paso redoblado Míralo todo un macho ahí caminando Oye Josiel pero faltó el peso entonces no te puedo apuntar lo siento Si existe dice Shadow Witness ¿Y se llama Rebel Friend? Ven Cuadinaros o amigo rebelde ¡Oh no! ¡Se ca... Yo una vez bugué este juego y no sé cómo dejó de existir Citripio y se convirtió en un carro y el personaje era el carro o sea no iba montado encima ¿Por qué no? Aquí aparece Gary y el Stomp Trooper dice Moisés ¿Es de cómo? ¿Se hizo famoso ese Stomp Trooper? ¡Ah! ¡Su máquina! ¡Mate a su compa y no le importó! ¡Ni modo! Dijo Porque hay un jacuzzi aquí que hacían los cochinos Amigo rebelde puso licoritos y la carita ¡Ay! ¡Son panas! Usted buggeando un juego no me extraña desde tiempos inmemoriables ¿Aquí no había un carrito que podías usar? A ver déjenme regreso Había un carrito ¿No? ¿Qué hacían esos Storms? Dice ¡Oh! Gracias yo sí el gracias Hace rato te voy a aplicar la del meme de hoy vino Koi Koi ¿Qué están haciendo? Cochinos dice Rat Pack No aquí no había carrito creo que es en la siguiente misión ¿Va? ¡Ah! ¡Su máquina! Me ibas a gritar ¡I hate you! Eso sí te lo pasaste aunque el último pues ahí Te aviso Bloodborne te vas a ver sudar Zekido ni se diga ¡Oh! Es que no manches aparte de jugarlos jugarlos en directo es bien diferente cuando jugaba el Soul solito no manches bien cotorro ya jugarlo en directo era como ¡Ja ja ja ja! ¿Qué bros? Ya los liberé bros Ya los liberé porque soy el amigo rebelde Amigo rebelde fue unida de Lucas bro no te burles de la visión Le dijeron a Lucas Oye bro ¿Nos das ideas para un nombre de un personaje? Y dijo Lucas Amigo rebelde y todos se rieron ¡Ja ja ja! Si existe pero no con ese nombre es un rebelde es un rebel trooper lo de Amigo rebelde es más por un desarrollador con sus chistecitos Míralo pero si existen los mismos colores y todo ¿no? Y Amigo rebelde ¿Qué pasó con Amigo rebelde? No está ahí Amigo rebelde Si Kurotsuki me tardé mucho invocando Ay esa música ha de estar bien bien maciza en copyright ha de tener un copyright bien macizo Utini Utini Ya bien rápido ¿Qué peces con el Windows? Perdón Yosin Preguntaron que si todavía tienes pines dice Brian todavía hay todavía pueden pedirlos banda también con el comando pines Espérenme tantito espérenme tantito Emilio Gómez muchas gracias exijo que te vayas y que me traigan a la bendy dice Yosiel creo que ya se durmió Yosiel Muchas gracias Emilio Gómez Milagro Yosiel que no te faltó el peso muy bien Yosiel Rolax muchas gracias Rolax ya está apuntado Espérenme tantito Putin Intensifies Ay perro copi dejen mejor sigo hablando Esos monos todos los droides que traen ahí en la chatarra tienen figura y vienen con diferentes paquetes pero si se puede Jedi Bob existió dice Ave Mongar La otra vez estaba viendo un 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 post donde te decían como cual podría ser el Jedi Bob en las en los juguetes no pidan esas escenas que nos van a tumbar el directo espérenme tantito es que tengo que oír algo que no un oír Perdón, perdón, banda Perdón, es que estoy oyendo algo Manuel Lugo, saludos, muchas gracias Diego Nar dice que Pau Sanzuela Que compró en honor a los seguidores del YOL Dejen, ya me mando este mensaje Porque una vez me pasó haciendo el guión De la primera parte de Clone Wars Lo estaba haciendo en Messenger para mandármelo Y se me borró una parte bien grande Si quieres yo te tumbo otra cosa Bebe ese guanjo Yoda excitado No bro, Yoda normal Espérame, espérame Ya va a acabar el audio No, 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 no No... Ya, perdón, ya Estaba oyendo algo Un chismecito Me salió mago, dice Felwinter Perdón, perdón Yoda modo Yoda, dice Dice Pausand Ya ven que le llegó en un día y medio Es que sí está mucho más rápido Perdón, banda, perdón Ajá, y luego Dice el vato de la bici Es un chismecito Hablando de bugs en videojuegos Me pasó un milagro en el Cuphead De una parte del juego en el casino Casi al final del juego estaba como Como el rey dado considerado por Estaba con el rey dado considerado por Mucho del jefe más difícil del juego Y Ahí quedó el mensaje Miren unos vantas Oh, Dios mío Nos tazcan Los tazcan Se atazcan Ajajajaja Sabían que los Tusken También había humanos entre sus filas Porque a veces secuestraban Colonos de Tatooine Ah, mató a una rata Ni modo Luke es un asesino Ya lo sabemos Se puede invadir en Bloodborne No, bro No se puede ¿Qué pigs? ¿Cómo les doy? ¡No! Si le disparan al Tusk Digo, al Banta Me hacen daño a mí You were my brother Yeshua I love you Toma tus almas Todo triste Grito de impotencia El grito de impotencia al Mercera Y al Luro No vayas No mo El que sí me dio una tranquisa Fue el José No más Ese, bro Era el Artorias Reencarnado Espérate, bro Quiero ver que hay ahí Es Somero Ahí está El Obi-Wan sí se la sabe Miren Espérate No plomes el Banta, bro Es mío Si hubiera vuelto a Tusken Si sobrevivía Dice Eric Sí Lo peor es que los dejan O sea, los vuelven locos Y por eso pues ya no Ya no tienen contacto Ya no hablan con humanos No hay Koi Koi Para irme a jugar Bloodborne Quiso decir Yo sí Quiero saber cómo lo escribió Para invadir al J Con eso fue una golpiza Es obvio que José Estaba jugando con usted Es que no lo pude ni tocar Por eso fue una golpiza Te vas a caer Al Perderás tus almas Te dejará traumado El sol Señor Marston Pero José sí peleaba Como Artorias Banda Traía la de Artorias ¿Algún Jedi usó Vescar o Cortosis? ¿Algún material chido En su Lightsaber? En el Lightsaber no Pero en la armadura sí Bueno no la armadura Es que el Cortosis Era muy difícil de encontrar Por eso no lo usaban Y creo que era muy pesado Entonces también Era complicado Usar esos materiales Para las armaduras Para general Resperdiciando el agua En unas plantitas Lo que a los Tusken Les daba coraje Era que pusieran Mecanismos En las Así en los En los desiertos Por eso secuestraban A los colonos De hecho la novela De Obi-Wan Se trata más De la gente de Tatooine Que de Obi-Wan Por si no la han leído Se trata más De lo que hace La gente en Tatooine Que de Obi-Wan Aguarrata Aguas No manches Los culones Dice colonos Colonos Ay vale caca No manches Qué masacre Como tu papá bro Como tu papá Le va a decir a Luke Como tu jefe bro Matando Matando a Tusken Ay dios Ay dios El idioma De los Nerman Es el único En Star Wars Que no es un idioma Inventado Es un húngaro Ah si Está en húngaro No sabía Pero no El Rodiano También es un idioma Real También el de los Yawa Lo tuve Después de que los seguidores Estén meses Entrenando Para invadir al jefe Juega sin el online Que pez No dejan de llegar And they don't stop coming Mátalo Luke Ese ataque Que te hacía José Es muy sencillo De contrarrestar Y castigar Nomás no sabías hacerlo Pues nunca lo había visto Andrés Me violó No Alph no es canon David Alph no es canon Ni siquiera E.T. es canon Aunque aparezca Una raza Parecida Porque usaban Rifles de ciclos Dice Estefanía Por su tecnología Antigua Gracias Rat Pack Muchas gracias Que bueno que ya lo encontraste Muchas gracias A todos los que me han apoyado Con eso Banda Hace una semana Soñé que era Darth Vader Y tenía que matar A los niños Del templo Jedi Fue desagradable Ayer ni les conté Mis sueños Que soñé Fue otro sueño Tipo Tipo Mi novia es La de Bruja Escarlata Pero fue otra cosa Que fue Que fue Hasta se lo conté a Cass Saludos Skylex Coleccionista Bienvenido Axel Hernández No miro directo Seguidos Seguidores Ayer Yeshua No miro directo Seguidores Ayer Yeshua Se encuero Acá te apunto Saludos Axel Como leí todo mal Tu meme bro Espérenme chavos Listo ¿Qué le habrá pasado al vato Que decía Estoy con cepillín Alguien Alguien tiene que ir A checarme a ese bro Que esté bien De su salud ¿Cuál era mi sueño? No me acuerdo Algo bien cotor Otra vez Bro Dice mi Está perdón Perros Tasken Mira si no los veo No me dan Casi no se te da Leer Mal No me sorprendería Cuando Los leas bien Dice Ratpack Es que los leo Da rápido bro Porque se me van Explica el meme Del cepillín Se murió cepillín Bro Es que Lo de Estoy con cepillín Era de uno De sus fanáticos Que le estaba Firmando sus discos Y ese vato Estaba bien emocionado Está bonito El video Está bonito Está chille y chille El Su fan La de Sullivan También la uso A veces Si cala Ah no me dice a miel No me dice a miel Y que fino Pero quiero aprender A pelear así Como Artorias Como el Artorias Limite de palabras Bueno entonces El jefe del rey Dado se trabó Y dejó de lanzar cartas Sin que pudiera hacer daño Y aproveché para fusilarlo Eso No me acuerdo a mi Cuál fue uno De Dark Souls Que también se me trabó Y ya no hacía nada Y le bajó un montón de salud Hubo uno Que se me buggeó también Milagros inesperados Tiene su canal De payaso en Youtube Dice el Felwinter Si Es neta Felwinter Viejo mitotero Dice yo Si era ¿Por qué? ¿Ya un Banta? ¿Qué? Lo hice bailar Con la fuerza Si pero falleció Se pilló Y tenía que 75 años ¿No? En el canon De este juego Luke vivía solo Dice Alfredo No había pensado Pero no Creo que ahorita Creo que ahorita Pasa la escena Creo Saludos Saludos Joaquín Bueno Saludos Viejo Machita ¿Por qué? ¿Por qué machita? Ay perdón Le pegué a Lutinis No he entendido De los envíos ¿Cómo hago si lo quiero por FedEx? Nada más dile Que quieres cotizar Con paqueterías externas Y ya Me parece que por FedEx A donde quiera Están en 150 Se llama Payaso Cailitos Dice Felwinter ¿No ha subido nada bro? De lo del cepillín Ya yo Si es No ya En el video El cepillín Dejó la secuela Para dedicarse A ser payaso Dejó la escuela Perdón La secuela Estoy traumado El del video De cepillín Dejó la escuela Para dedicarse A ser payaso Algo así Como Gracias José Luis Buen remate Buen remate Gracias José Luis Henry Escarlata Dice el Digo el Incognito No me acuerdo De mi sueño No me acuerdo Que le conté acá José Luis Deja te apunto José Luis José Luis Esteban Galvis Galvis va con Z ¿Cómo se sube ahí banda? No hombre Con estos amigos ¿Para qué quiere enemigos? Siempre ha sido así Oye ¿Por qué no tienes tantos amigos? Mis amigos Cámara Luke Ya aprende a usar la fuerza ¿No papacito? Use la escalera Dice Kurozuki ¿Hay escalera? Ay Me caí Miren Ahí es donde se sube El mandaloriano ¿Ya vieron? Ay No Estoy recordando El sueño Mira Luke Yo puedo solo bro Soy un viejo Independiente ¿Se sube con Artu? Mira Luke Yo solo todo Son las fuerzas De las patas Dice Cristian Esto no se puede romper ¿Verdad? Es con las bombas El Sanscrawler Me gusta un montón Y no lo tengo en juguete Le pregunta Jorge Dólares Solares En el correo Sí El del correo Ponle que quieres cotizar Paquetería Este Privada Ayer me dijiste Desgraciada ¿Cuándo? Sí te dije No me di cuenta ¡Pum! Saí muchas gracias Es que sin bullying No hay amistad Se pasan Ya se pasan No llego Voy a tirar el yagua Al vacío Porque me da risa Nada más por las risas Adiós Saludos ahí En un coche sucio Le escribieron En el parabrisas Soñé que me lavaban La clásica Ah por cierto ¿Se acuerdan que me lastimé un dedo? Ahora que fui a grabar Pues mañana voy a ir con Charlie otra vez A grabar unas cosas Para otra canción Y digamos que el yagua dijo Pues me voy a rasurar un poquito ¿No? Me corté la uña Así es Por hacerlo rápido Y ahora es la mano derecha Digo y la mano izquierda Que es la más importante Él si nos leo Es un reflejo de tu personalidad Dice Rat Pack Él si nos leo Es un reflejo de tu personalidad ¿De quién? ¿De qué estamos hablando bro? ¿Qué es esa porquería? Viejo tragedioso Los yagua ¿Qué peces ancianos Vino a destruir nuestra base? El androide gong Todos poniendo gong en el chat Saludos de punto ese Muchas gracias Se mochoqué Dice Raúl La uña No manches Se ve bien feo Porque Me moché esta uña Es la del dedo chiquito Pero la navaja del rastrillo O sea Se llevó el pedazo así Tengo un hoyo Se ve bien feo No creo que lo puedan ver Pero se ve muy feo Ay Mariana Echando a perder el chiste Gracias Pues de Jorge Por la información De los pines Echale el ice gem Ah Ya Perdón Se me olvida bro Se me olvida Ese punto ese Perdón Ahí voy Ya No Se ve bien feo O sea Literal Me falta un pedacito Así como en U Pero ya se ve la carne ahí Quítese de perro Idiota Los pobres yaguas Según la enciclopedia oficial De aquellos días Decía que los yaguas Se comunicaban también Por olores Algo así me pasó Con un machete Pero casi se lleva mi dedo No pues con machete Si ya está perro Acuérdate Así ya está más Más machín Fue una navajita Quítese Debo tirar el droidegong ¿Cómo se para? ¿A poco se para solo? ¿Cómo te cortas un dedo Rasurándote Si no Y más si no eres zurdo Lo que pasa es que Nunca debes cuestionarme Cómo hago las cosas ¿Por qué? Parece no tener explicación Yo quería jugar tranqui Contra ti Que fuera justo No quería acabarlo Tan rápido Dice Gracias Andrés Gracias ¿Qué hace? ¿Qué pedís? ¿Ya? ¿Se acabó esto? Me corté medio dedo Picando un tomate ¡Oh! Los dice caca Los droides Fuera de aquí Esos ni están vivos Bro No que la guanda ¡Ay mi visión! ¡Ay mi visión! Pues reconstruy Y ya No manches El sábado Me corté el dedo Con mi propio cuchillo Se quedó incrustado En la piel Dice Moisés Ya ven Todos nos andamos Haciendo daño A lo tonto ¿Cómo se lo digo? Un día pensé Que era un miembro De la banda De Dodge Íbamos a saltar La cantina De Valentine Y nos escondimos En los barriles Y nos cacharon Y Leon de Resident Evil Era uno de la banda Crossovers chidos Quítese el Yawa ¿Cómo anda con las manos Atrás el Yawa Bien coqueto? No Capina No fue así Bueno No fue tan literal Todo Pobre Yawa Les estoy destruyendo Su business Su business Lo peor es que era A ver mañana A ver mañana ¿Cómo me va? Grabando A ver mañana A ver mañana Oye Juan ¿Para qué los armas Y los destruyes? Por placer ¿Por olores? ¿A poco se orían El trasero? Pregunta Bebé ¿Todos los sables Pueden ser dobles? ¿O es diferente Para cada sable? Pues depende De la empuñadura Del sable Hay unos que usaban Dos cristales No sé en qué Consista Que nada más Usen uno a veces Pero no todos podían O sea Si ya tenías Uno de un solo Mango No lo podías Transformar Tan fácilmente Si se podía Pero No creo que se pueda Mr. Saul Se anda bien ocupado Ahorita ya No creo que se pueda Bro Pildes un martini Dice droide Si unes dos sables Así pues sí Es que si hay sables Que hacen eso Los de Ben 3 Eran así Uniendo dos sables Y ya aparecían Uno doble Si me acuerdo Mañana le digo Bro No manches ¿Por qué todavía No soy un verdadero Jedi? Pega dos sables Con cinta Saludos Dios ¿Por qué se oye De repente También Eli De The Last of Us También era de la banda Tuvimos que escapar Pero Gatube Laruro Dejó escapar Así que Arthur lo tuvo que distraer Y murió ¡Ay, mi ojo! Jeshua se araña El ojo En vivo Es que neta No me acuerdo Qué soñé Vámonos Te hace bien Mi hijo Dice Libra Espartan Con el melteolate O el O el O el este Jitomate Bro No sé que se fumo ese seguidor Pero también quiero un poco Qué bueno Que no te rasuras El asunto Y tú ¿Qué sabes, bro? Saludos a todos Los panas De Vulture Project Game Saludos Y que fina Saludos a todos Lo profe Que me corté Durante el trabajo Y los clientes Se rieron Y todo Con sangre En la mano Si Ja, ja, ja Si estáis Sangrando Qué sad Saludos Ah, un Jedi Muere Cuando un guitarrista Se lastima los dedos Ya no queda Ya no queda Ya hay que sacrificarlos Como a los caballos Al menos tuvo una buena vida Mi muchacho A ver, mañana Que me vea la mano A ver qué dice Ya lo puedo Presentir No, mames Yeshua La telaraña Ayuda a detener Los sangrados Y que no se inflame También el crotolamo La telaraña Saludos De que fina Muchas gracias, bro Saludos Juanjo No eres Yagua Los voy a tener Que matar a todos Ya para que no duerman Al Arturito Que el droid de gong Es inmortal ¿O qué? Ahí le di a Luke Ni modo Tenemos que ser genocidio Luke Por nuestros ideales Usa una mano robótica Nadie lo notará Dice Lo de la telaraña Lo de la telaraña Es cierto Dice Estefanía ¿Cuánto me falta, banda? Si alguien se accidentaba En mi trabajo Era bien gacho Porque investigaban Y tomaban fotos Como si fuera Si es Hay Miami O algo así Pues es que Por los seguros Y todo eso Si está cañón No me corte El choto Dice el Andrés ¿Qué es el choto, bro? Bail Organa No aparece en el juego ¿Verdad? Dice Alfredo No Ni en episodio 3 Ni en nada Y ya menos aquí Pues de aquí ya Está a punto de fallecer No sé si es cierto Lo omitieron También Lucas La regó bien gacho Con Bail Organa Nada más lo puso Al final Clown War también Lo ayudó mucho A Bail Organa Me falta bien poquito Anda We are gunk Otra porquería Voy a crearme Estoy vivo Dice el droide Pues ya no Estabas Pobre Yagua Los dejamos sin trabajo Sin nave Hombre Lo bueno es que somos Los buenos Cristian Ulises Velasco Muchas gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Cristian Un saludo amigo Sería una lástima Que este bro muera Nació y murió Muchas gracias Muchas gracias Cristian Ulises Ahorita te apunto ¿Qué piensas aquí? ¿Qué hay? Ya se movió la cámara Se los cambias por un huevo Dice Era más vergüenza La de andar Explicando a todos Los otros Viéndote como bicho raro Y pues si era Por el seguro Y por las posibles Multas de la empresa Es que me apunto Cristian Para los saludos Cristian Ulises Velasco Dueñas Muchas gracias Amigo Spy Guay ¿Te había visto bro? Sería una lástima Que boom Ah Bien gay El ruidito Que le pusieron Ah Le hace como Yeshua Revan Ah Oye bueno Está Zeniri Con traumas Por la guerra De los clones Por eso destruye droides Todos los droides Son enemigos ahora Dice Obi-Wan ¿Qué pez Obi-Wan? Dale papacito Ya está Llegó otro Tusken Ahí no Ahí no Ahí no Verro me pegó Grito de Hades Jeshua Tusken Me acuerdo que estos vatos Eran Ultracastrosos En el Jedi Power Battles No manches Porque no les podía Regresar las balas No Hay que echarles agua Ahí se sartudito Sebas Murillo Muchas gracias Bienvenido Gracias Sebas No sé cómo Obi-Wan Envejeció tan rápido Pero es seguro Que hubo sustancias Ilegales Involucradas Pero Obi-Wan vivía En la austeridad No era ilegal Simplemente No estaba prohibido Sí El Obi-Wan viejo Sí Está muy mal Canónicamente El Obi-Wan Es el negociador Yeri Con su terreno alto Como enganche Mira bro Tengo terreno alto Bro Saludos Sebas Murillo Déjate a punto Sebas Y gracias banda Oh sí El negociador Que los soles De Tatooine Dice el Eric ¿Cómo voy a subir Si tripio ahí? Ah A ver Don Inútil Ven para acá A ver Primero 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 Listo El Sintriose Armando PC Bienvenido Me le sacó Toda la humedad Al suelo Es lo que hacían Y los Tusken Se molestaban Dispara la de tripio Para que se le caigan partes No me acordaba Así cierto Vas tripio Rífese Me da risa Que cuando no eres tú Tiene los corazones Llenos Pero está todo fregado Ay Se cayó El tontín Te mandé mensaje No lo tomes a mal En Steam Dice John Marston ¿Te amas John Marston John Marstoncito Uy Me caigo Es que la interacción Con los fantasmas De la fuerza de aéreo Te envejece Seguro Seguro Así es la visión De Lucas Seguramente Sam Seguramente Oye Vámonos Quiero a Obi-Wan Quiero a Obi-Wan Hace poco soñé Bien random Que iba con una amiga A la playa Y luego había Una especie De templo En el cual Los metíamos Y el padrecito Se emperraba Con nosotros Y nos quería Madrear Los sueños Ya sin sentido ¿No? También me ha pasado Vale Pilín Súbete Obi-Wan Eso Eh No No se pudo No se logró Obi-Wan Carro viejo Ah Si los puedes Distraer Con la fuerza ¿Qué pasó Kion? ¿Por qué me mandas Inbox? Vámonos Ya me No manches Me falta como Un peso Nomás A ver Tres pesos Tres pesos Y no Obi-Flip Este es el Obi-Flip Aquí empócale El sonido de Oh Eh Yeri Auténtico Y no hice nada Ahí Si llegó Si llegó Si llegó Si llegó Eso Somero Monkey Flip Ya vamos a acabar Pandilla Ya vamos a acabar La misión Acaba en la casa Dovi-Wan ¿No? Mira Luke Tengo dulces Tengo dulces Iralo 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 ¿Cómo se agarra eso? Ah Con artudito Con artudito Yo creo ¿Qué feo es Cómo se agarra Yo creo que la voy a dejar Más bro Más bro Rífate Muy bien Hay monedas Allá arriba Si se sube ¿No? Si se puede subir Ahí está Como fregados ¿No? ¿Cómo? Disculpen la palabra No 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 llego allá ¿Verdad? Simón Si llega Si llega Si llega Papacito Rífese No No llega ¿Por qué te cae mal Citripio? Pues porque es tonto Nomás Y a Sindark Lo que pasa con Citripio Es Que es medio tonto Tu escena favorita De cada película De la zagota Dice No manches No ta perro Acordarme Bueno del episodio No es la carrera De Podrassers Del episodio 2 La batalla De los clones ¿Qué peces Las monedas? Se las tragó El piso Mr. Mexican Fps Gracias No sé si notaron Que se murió todo Deberías de bañarte Y así olvidar el hate Te voy a apuntar Nada más Porque es a fuerzas Bro Del episodio 3 El inicio Me gusta mucho El intro También la secuencia De Utapau Tiene varias escenas Que me gustan mucho Del episodio 4 Diría yo La batalla De la estrella De la muerte Del episodio 5 La batalla De Hoth Tu nunca me apuntas Ay no 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 lo he apuntado El Miguel Adrián Pero como te apunto Bro Miguel Adrián O un Brist Episodio 6 La pelea Con el emperador Bueno La batalla De Endor Más bien De Rogue One La pelea De Scarif Es preciosa Creo que es la mejor Batalla que hemos visto Y de Han Solo La última Que ha salido Verde Es que Han Solo Está difícil Minban No es que Minban Está bien chiquito Ponle Xbox Ya ganó Dice Saludos a Xbox Ya ganó Verde De Han Solo Ustedes Que pondrían Kessel Dice Kessel Podría ser Mucha referencia Al El tren También Que planeta Era el del tren Fondor No era Fondor No me acuerdo Tampoco hay película De Han Solo Uy me caigo Me caigo Isaac González Bienvenido Muchas gracias La parte de Morn No Si nada más es el final Ahora déjenme ver Isaac González Y Miguel Adrián Miguel Adrián Xbox Isaac González A todos los que sean miembros Acuérdense que se pueden meter Al Discord Vandor Si era Vandor Fondor Me quedé con la idea Del de Battlefront O estaban los astilleros Rembar Bueno fuera La escena de todas las naves Con Lando en episodio 9 Pero solo esa parte Luego en él No porque el contexto Está mal hecho No 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 Todo mal hecho Nada rescatable Absolutamente nada Es que episodio 9 Me parece la peor de todas Los no apuntados Dice Diego Si te apunté El gran maestro gato Mi escena favorita Es cuando Simba Pelea con Scar Al gran maestro gato No lo había apuntado Diagonar si Ay no 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 Scar De Fortnite ¿Cuál de Fortnite? Yo vi solo con mi papá En 4DX La sala era solo Para nosotros A veces está más chido ¿No? ¿Qué es esto? Oh oh Espérate ¿Te vas a caer? Es el Skyhopper ¿No? Ahí está Luke No tonto Idiotas de suicido ¿Cómo se arma esto Sin matarte a ti mismo? ¿De qué carajos? Entonces ¿Desde qué ángulo? A ver Desde aquí ¿No? Ahí está Ah si es el Skyhopper Donde Luke Mataba ratas El asesino desgraciado ¿Y Luke? ¿No venía con la nave? ¿Te sigue sola la nave? Nunca lo había notado ¿Qué carajos? Miren La nave tiene vida Pásense bola De tontines Ya llegué a mi casa En esta parte Siempre me moría Desde suso ¿Cómo el Obi-Wan Tiene un Dewback? Un espalda sudada En Tatooine Se tributaba ¿O cómo era la tributación? ¿Qué? ¿Cómo que la tributación? Emilio Gómez Saludos Voy, voy, voy Oh no Están sitiando mi casa Hermano Cayó la ley Está rodeada Tu granja Le dijeron a Obi-Wan Esto es parte del canon Que Obi-Wan Tiene un Dewback Obi-Wan Canónicamente Tiene un EOpi Que es el que vemos Al final del episodio 3 Supongo que murió De muerte natural ¿No? Carlos González Muchas gracias De solo el delo De Beckett Han disparó primero Buena escena Que ya no va a poder Tocar el balacordio Pobre bro Saludos Carlos Muchas gracias Hacen bien feo Esos vatos Carlos González Esa es una muy buena escena A ver Espérenme tantito Ya ¿Para qué los apunta? Pues no más Jiggerwool Nada más ¿Qué les da miedo O qué? Impuestos Dicen Para declarar impuestos La ropa de Obi-Wan Esos calcetines De cartón Ándale Te forchan La escena de las fauces Está buena Cuando van saliendo De ahí ¿De qué es el? ¿Un niepe? ¿Qué estás hablando? Eopi Eopi No un niepe Va a vender las cuentas Y se saca sal ¿Ya vieron sus calcetines Del Obi-Wan? Todos de De cuadrito Oiga Oiga señor ¿Ya podemos entrar a la casa? Apúntame Pero con tu ver Con mi versión Con mi versión Así es Saludos El gran maestro gato Saludos Con mi versión Era nomás ¿Ira? Sí Tenía ropa Dice Víctor Nada más tenía la de Su ropa de Jedi Toda la vida Imagínate a qué olía El Obi-Wan Y el Obi-Wan Ya olía tan mal Que ya no olía nada Banda Se juntaban tantos olores Que ya no olía nada Oiga señor ¿Puedes dejar de hacer jardinería? Y conmigo somos 10 Dice Ailenon Bienvenido Ailenon ¿Cómo estás? No, no, no Sam Esas no cuentan No sé si te acuerdas Que las descanonizaron No tengo que opinar de esas Saludos Ailenon Bienvenido bro Y conmigo somos 10 Ándale Si tripio tonto Acomódate Me empuja Y todavía no se acomoda Perdió el sentido Del olfato Por respirar Tanta piedra Dice Se acabó Uy Música con copyright Otra vez Luke Que rica que está Mi hermana Esa música No tiene copyright Porque si la usaba Esa si tiene copyright Una taza Un blaster Esta cosa Era de tu jefe Que mutilé Y lo dejé En el volcán Bro Esa es la muerte Canon De C-3 Directo hasta que Disney llegue Y nos tumbe A ver si no bloquean El directo Yo espero que no Yo creo que hasta aquí Lo dejamos Ahora si banda Es bien tarde Un rifle Al francotirador Digo un arma Antidrones Dice Marco Ah viste ese mame David Mataron a tripio Dice David Es un Sunscrawler No Que chulada El Sunscrawler Está bien caro El de Hasbro Hay dos Creo Uno más antiguo Que es de Saga Collection Uno nuevo De Droid Factory Y el de Droid Factory Ya estaba bien caro Y es nuevo Ya mi mir Darkwave descansa Ya se grabó ¿No? Ven como se para Bien coqueto Ven que no Agarrándose el cinto Quiero ser este Soy muy fan Dice No bro Lo que pasa Es que soy muy fan Pero sigues en Twitch Por el día Pero le sigues en Twitch Por el día de la mujer Te odio Dale mi chable a mi hijo Cuando crezca Dice José Luis Valderas Eso le dijo ¿No? ¿Qué haces José Luis? Valderas Luna A mi mir Dice Diablo Saludos Toca ser Godín Dice Que te vaya muy bien Diablo divina Vámonos A ver Nada más Quiero ver Que desbloquee No No Mañana me tengo que parar Bien temprano Si no así Un rato a Twitch No Yo quería amigo rebelde ¿Qué es esa porquería De soldado? No venden el amigo rebelde ¿O ya me lo dieron? Creo que ya me lo dieron Va Todo tonto Yo gastando dinero Ya va a dormir la princesa Dice Mister ¿Ya lo grabé? Eh ya se grabó Ya se grabó Ya se grabó Sale Sale Mister Mexicano Y lo estamos viendo Me suena a Lelías El Mister Mexicano Y me habla igual ¿Qué suena con el chiac? Usa cubrebocas Vaya Dice Víctor Vas a ver de puro mami No lo usa todo el día Ahí hasta dentro de la casa Y todo Es que mañana no voy al estudio Mañana voy a casa de Charlie Rogue Saludos Ride Yeshua Revan Eso ¿Cómo le falta ¿Cómo le falta implementarlo A Acá Este A YouTube ¿Cómo le falta implementar Los rides Y cosas así? Ya implementaron ahorita Lo que es los ¿Cómo se dice? Los Krips y eso ¿Qué nos sigue al Shenran? Si quieren mañana Porque mañana ¿Es qué? ¿Martes? El miércoles Tuve a transmito Mañana Mañana Twitchito Aarón La Robacchio Saludos Ahora sí Perdóname La tardanza Luis Luna Buenas noches Luis Descansa Saludos Rogue Incognitus El loco Alan Android Nuclear Mariana Pues buena noche Yeshua Nunca supe De qué hablabas Pero estuvo divertido Saludos Rat Pack El gran maestro Gato Víctor Rosales Eric Lascano Emilio Gómez Saludos Emilio Miguel Adrián Milagro ¿Qué andas de este lado? Paus Morales Silver Spartan Dark Crestan Adres Chinchilla Gael Howlett Mariana Fernanda David M Eric Mauricio Freddy 13 Joshua Barrantes Hasta mañana Kurotsuki Descansa Nawal Venturini Dylan Astorga Nicole Carolina Adrián Horacio The Force Channel Marco 2099 Dark Herber Brian Guzmán Sam Victor Rosales Leonardo García John Marston Paus Sanz Alan Alan MMM Nos vemos con el Kion Ahí vayan con el Kion Está jugando Jedi Fallen Order Allá en Twitch Ahí vayan a echarle Un ojo A molestarlo Un ratón Mora Herrera Germán Saludos Miren ¿Qué es tu foto? ¿Es un Shadow Trooper De Lego? ¿Es un piloto? No lo alcanzo a ver Parece un Shadow Trooper Carlos Ramírez Muchas gracias Carlos Descansa Déjate a punto de una vez Descansa Carlos Buenas noches Sale Banda Se cuidan Y pues nos vemos En la próxima ¿Qué es tu foto? testigo Gracias.